Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. ¿Qué ondas no, güey? Otra vez aquí en el programa. La neta, un gusto haberte tenido por primera vez. Eres, creo que el episodio... ¿Qué será? Número... No sé si el 6 o el 7, güey, de los más escuchados, güey. Pero estás en el top 10. ¡Ah, güey! La neta, sí tumbaste a varios en este mes, en este último mes, desde el RC para acá, sí tumbaste a varios. Pero ¿cómo estás, güey? Bien, bien. La neta, sí, ando... Puro trabajar, la neta, hermano. Puro chambeando. Bájate, bájate el blanco a este, madre. ¿Cuál? ¿Esto? Simón, o sea, inclínalo hacia arriba, a Simón. Ok. ¿Qué tanto? Ahí está bien. ¿Está bien? Simón. A huevo. Sí, güey. Puro, puro trabajar, güey. La neta, sí me la he llevado. No tanto, pero lo poco, la neta, sí es... Si es algo, me siento agotado, güey, la neta. ¿Pero qué? ¿Pero de la producción o qué? Sí, güey, la neta, sí, güey. Esa madre sí te desgasta, güey, la neta. Porque estás tratando de tener un sentido a explotarlo. Entonces, como que... O sea, salgo así como que... A veces, gente, güey... O sea, es tanto acá, güey, en la concentración que a veces, cuando estás produciendo, güey, se te olvida respirar, carnal. ¿Cómo estás haciendo? Neta, güey. O sea, estás concentrando tanto tu oído, güey, en hacer que el sonido suene perfecto, que te quedas así. Y a veces pensas... Oh, qué pedo, güey. Te quedas así como que... Neta, güey. O sea, no sé si a alguien más le pase, güey. Bueno, pues la neta, yo sí he sabido a alguien, a otras compañeras, colegas, que les pase acá. Pero a veces sucede, güey. O sea, es tanto lo que te concentras que... Uh, sabes, así como... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? O sea, alguien... Yo al inicio sí fue como de que a lo mejor estoy enfermo, ¿qué pedo? Y algún profesor me dijo, güey. Así de que no, güey. Es que lo que pasa es que a veces te concentras tanto en eso que... Que se te va el rollo, güey. No respiras, me dice. O sea, de que quieres que te quede, pues, como debe de la mezcla. A la mezcla. Entonces, a veces pasa eso, güey. Está bien raro. La neta, yo creo que no a todos le va a pasar, güey. No creo. Pero, o sea, así pasa, güey, la neta. Tan así te desconectas que... Sí, güey, la neta. Y bueno, yo, la neta, sí soy bien. Me clavo machín en la mezcla y trato de que quede lo mejor posible. Y me ha pasado varias veces, güey. Y estas veces, la neta, sí he trabajado bastante. Sí tengo trabajillos así de afuera y por dentro de mi estudio. Y pues, no, hombre. La neta, sí me siento explotado por mí mismo. Porque, pues, a fin de cuentas, pues, todo me cae a mí. Entonces, estoy tratando de trabajar lo más que pueda. Y si le quieren caer al estudio, ánimo, la neta. Ahí está en corto. Pero, o sea, esto lo ves como algo... Digo, o sea, sé que siempre lo has tenido bastante tiempo, pues. Pero lo mencionas como si ahora fuera más de lo que usualmente era. Es que, la neta, sí. Porque cuando vivía con mis papás, pues, sí le caen a la casa a mis papás y todo. Pero, pues, ahora yo me pago mi renta y ese tipo de cosas. Entonces, tienes que echarle el doble, pues, la neta. Tú lo empezaste a mover más. Sí, la neta, sí estoy trabajando con la gente de afuera, de aquí de Mochis. Entonces, sí estoy dando una llamada. Espérame un poquito. Sí, ¿no? Ya. Entonces, sí estoy tratando de dar el doble, la neta. O sea, porque, pues, quiero andar bien, pues, la neta. Tener mi feriecita y hacer lo que... Aparte, me gusta, la neta, porque tú sí que no. Pero, pues, son cosas que... ¿Cuánto tiempo le metes al día, más o menos, ahorita? Ahorita, la neta, güey, no es tanto, güey. Pero, como te digo, sí desgasta bastante. Ahorita, la neta, sí estoy trabajando más o menos como cinco horas. Y no son corridas tampoco, son como un evento de una hora y un break de 15 minutos, uno de 20, porque también se desgasta. O sea, a fin de cuentas, es como un músculo, güey. La neta, se te desgasta y, pues, está... Y aparte, te mareas, güey, la neta. Yo a veces editando... Me acuerdo que al principio sí era más meticuloso en la producción del sonido. No porque ahora no lo sea, sino que antes cortaba lo que entraba a este micrófono tuyo y al revés, pues. Entonces, era mucho más chinga que me di cuenta que no valía la pena, güey, para el resultado final. Y terminaba mareado, güey. Incluso cuando estoy editándolo o algo así, ya siento que no... Me quiero quitar los audífonos por... ¿Sabes? Me he tenido tomando las vacaciones de los audífonos solamente, güey. La neta, sí. Porque es despertarte y ponértelos. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo, güey, yo neta... Te va a dar risa, pero yo, güey, cuando me levanto, yo tengo que desayunar para poder mezclar, güey. No puedo mezclar en ayunas, güey. La neta, güey, porque me siento así... O sea, siento que me desgasta demasiado, güey, la neta. O sea, no sé, no sé, la neta... Es que yo siento que es eso, pues, la concentración en que quede también la mezcla, que a veces sí es agotador, la neta. Por ejemplo, también en las noches. O sea, yo siento que tengo mis horarios. Si no es en este horario, no puedo mezclar. En las noches, yo sí, así tengo sueño. He tratado de mezclar así como que con huevas, ¿sabes? Pero a pesar de eso, lo trato de hacer bien. Y yo digo, creo que se escucha bien. Y el día siguiente en la mañana lo escucho. Y, ¿qué hice, güey? Está inculero esto. Entonces, no suena bien. Entonces, porque no estás concentrado, pues, o sea, ya sea lo que sea que tengas... Si no estás bien, hasta anímicamente, güey, la neta, no sale la neta. O sea, tienes que sentirte inspirado para que la neta te quede lo mejor posible la mezcla. Sí, me imagino que también al principio era complicado el hacerlo sin inspiración, güey. Sí, también. O sea, porque, por ejemplo, yo creo que lo que tú te refieres es, por ejemplo, yo al inicio quería mezclar, pero no sabía cómo quería mezclar, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicártelo. A ver, voy a tratar. O sea, yo quería que algo se escuchara, no sé, una referencia, una canción de un artista que suene top. O sea, y no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo, la verdad. No sabía cómo hacerlo. Entonces, pero yo quería que sonara así. Entonces, es una frustración de no poder al inicio y te cuesta, o sea, aprender a hacer las cosas y... Te dejaba un hambre, ¿no? Sí, la neta, sí. Que te hacía seguir buscando, güey. Sí, la neta. Y fue muy difícil, güey, la neta. Yo tengo poquito que me gustan mis mezclas, güey. ¿Poquito cuánto? Hace como más o menos dos años. O sea, que en realidad digo, no, sí, ahora sí me estoy pasando tanto. Pero antes no, güey. Yo escuchaba y pasaba un mes y... Oh, al 100, todavía al 100. Y pasaba, no sé, otro ratillo y ya está, madre, qué, güey, que esa hora me quedo. Pero cuando yo me sentía convencido de que yo ya la había dejado súper bien. O sea... ¿No te pasó eso ahorita que subiste los videos de que estabas buscando archivos y encontraste unas mezclas ahí que tenía? Sí, claro. Siempre me pasa. No, ¿por qué me puse? Ah, sí, por lo que te dije, el show que va a venir a Dan Cruz a Kemochis. Por eso. Me puse a buscar, güey, voy a buscar mis beats. O sea, son... Yo tengo rato sin grabar. Bueno, pues te estoy haciendo una maquetita acá que así... Pero pues también quería meter rolillas viejas. Dije, pues voy a meter rolillas viejas al 100. Y me puse a buscar mis beats. No los encontré, güey, pero encontré música de dos plebes. De otras personas. Sí. Y pues me puse a escucharlas. Dije, no, que eres madre, sí, güey. Entonces, sí. A los cuantos likes las subes, güey. Echando, pues, ya se aprende. Sí, la neta, sí. Tenía rolillas de Vegas, de... Del Quirro, un cero para el Quirro y toda esa gente. Que la neta, neta, güey, son muy buenos, la neta, esos gatitos. Pero pues ya cada quien por su rumbo, ¿no? Y algunos siguen rapeando. Pero no, o sea, la neta, yo siento que cuando sientes que ya lo tienes así, que es lo que en realidad buscabas. Y al menos en el ámbito de mezcla, no sabes cuál es la satisfacción. Porque después de tanto de que al fin lo tengo, ¿sabes? Entonces, sí es un poco tedioso todo eso, la neta. O sea, pero pues ya que lo tienes, ya te sientes realizado. Y ya no te da miedo trabajarle a un cabrón fuerte, ¿sabes? Porque a mí, la neta, me decían, eh, güey, ¿qué onda? Y si le mezclas a este güey, la neta, a mí sí me daba miedo agarrar acá mezclillas. Y yo les decía, la neta, güey, pues la neta, no estoy tan acá. Pero pues si quieres le entro y perdí varias oportunidades, la neta, güey. ¿Por el miedo? No por el miedo, pues. Bueno, sí, es miedo. Pero a veces decía yo, creo que, no es por el miedo de que yo al artista no le gustara. Porque yo sabía que iba a llegar a otros lugares y a lo mejor decían, esta madre, no sé, se podría escuchar mejor. Porque a lo mejor, porque sí es cierto, pues. Alguien más le pudo haber trabajado esa canción y pudo haber quedado mejor. Pero a mí me decían y yo decía, no, güey, porque sé que iba a pasar eso. Pues sé que a lo mejor el artista iba a llegar a otro lugar y le iban a decir, oye, güey, ¿sabes qué? Esta madre no se escucha tan chilo. Y yo, la neta, sí les acababa, güey. Y ahorita ya no, ya lo que sea, que venga ya. Pero no te arrepientes de haberle sacado. No, la neta, no. Porque yo siento que todavía, porque ese tipo de cosas, si te desesperas, a lo mejor el artista. Yo siento que me ha pasado con el Red One, por ejemplo. Que ese vato, yo sé que ese vato, yo le grabé varias canciones a Escompilla, un saludos pa'l rojo. Y yo sé que él me decía, oye, güey, siento que no suena tan bien. Y yo le decía, este es pendejo, güey. Escucha, es bien chilo. Y yo sé que él llegó a otros lugares y le dijeron, eh, güey, esta madre no se escucha tan bien. Cuando yo todavía estaba morro, pues. Y yo sé que ahorita, lo que sea que venga, yo lo saco. Entonces, ese es un caso, la neta. Yo siento que, yo trato siempre de ser realista con mi trabajo, la neta. Y siento que si lo hubiera hecho muy rápido, se podía, o sea, todo, varia gente iba a decir, no, este güey la neta no le da. Porque, porque iba a llegar a muchos oídos muy rápido en no estando preparado. Entonces, siento que mejor era con calma. Y él me, yo siento que él me enseñó eso, pues. Porque sí, después de eso, fue como de que, fue como, no, no seguí trabajando con él. ¿Quién en el rojo te enseñó eso? Ajá. No, o sea, no él, pues, sino la gente que donde él iba. Ah, ok. Y decían, hey, es que a lo mejor esto no se escucha bien o podría sonar mejor. No se escuchaba mal, pero podría sonar mejor, pues. Entonces, yo siento que, que de ahí dije, no, creo que me voy a esperar un poco y voy a seguir puliendo todo esto. Y ya después, ahora sí, ya la neta, ya, ya sí me dicen, oye, güey, qué pedo con este vato. O mucha gente me dice, oye, güey, qué onda contigo, güey, qué, por qué, cómo le haces. Y pues, fue todo el tiempo la inversión, porque gasté dinero en cursos y en escuela y... ¿Cuánto le metiste más o menos en feria? La neta, güey, sí. ¿Tienes el cálculo que tienes el dato? Yo digo que sí son unos mínimo unos 70 bolas, güey. ¿A lo largo de cuántos años también? O sea, porque el tiempo, pues, sin la práctica no funciona, güey. No sé, yo creo que pagué durante cuatro años, eso sí lo sé, cuatro años. Pero ya después fue como, ya yo creo que ya no voy a pagar y lo que sea, ya lo veo a internet, pues, ¿sabes? Ya tú estás en internet, la neta. Y no me arrepiento porque creo que si hay alguien guiándote es mejor, pues. Porque a lo mejor si ves el video y todo y aprendes, ¿no? Pero es más... Aparte la presión de tener que... Aparte, aparte. De que está alguien esperando a tu resultado. Ajá, pero creo que es mejor así cuando ya... Porque vas a saber si lo tienes rápido o no. Porque si te sale, si te sale rápido, es como de que ya lo tienes, no te mortifiques. Pero de otra manera no sabes si lo tienes. O sea, en realidad para tus oídos se escucha bien, pero para el resto no. Entonces eso, hay que saber adaptarse a todo el sonido, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando mezclo, ya está bien. Yo en mis monitores y en mis audífonos se escucha bien, pero trato de que también se escuche bien en los demás sonidos, ¿no? Sí, en el celular así apelada. Exactamente, o en el carro así. Ajá. Entonces, perdón. Entonces eso ya es como, yo lo tengo que llevar y saber adaptarlo a eso. Porque ¿de qué te sirve nomás que se escuche chingón, me decían mis profesores? En tus monitores y en otros lugares no se va a escuchar chingón. Entonces tienes que saber adaptarte. Entonces, ah, bueno, ok, sí, es cierto. ¿Y cómo haces eso, güey? La neta, solo... Cuando aprendes, o sea, cuando sabes llevarlo, solamente lo pasa, güey. La neta, no sé cómo explicarlo. No hay una manera de decir esto necesita para que suene bien. Es que tus oídos... Acá, ¿cómo se dice? Sí, sí, te entiendo. En todos lados, pues, acá. Sí, o sea, es que son tus oídos, güey. La neta, son tus oídos. Es el trabajo. Por ejemplo, cuando yo me fui a trabajar a Estados Unidos, pues, cada vez que vengo, güey, me cuesta mucho volver a entrar, a agarrar el ritmo, ¿sabes? Porque no tengo mucho sin mezclar. Tengo meses, medio año, así. Y entonces, a ver, güey, ¿qué pedo? Traigo un desmadre, digo. O sea, lo dejas por completo cuando te vas. Sí, la neta, sí, güey. Esta vez, bueno, sí, a lo mejor vuelvo a subir de nuevo. Entonces, sí me voy a llevar mis audífonos o algo para escuchar música. Es que escuchando música ya no lo pierdes, pues. O sea, eso, todos mis profesores, eso es lo que me decían. Escucha música, me decían. Solo escucha música y escucha música de, pues... De calidad, ¿no? Sí, exactamente. Y la neta, pues, o sea, a pinche rapero real, acá ese vato escucha Justin Bieber. Sí, mucha gente. Llegan mis compillas acá y me decían, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Qué haces escuchando a esta acá, al alemán acá? Y pues yo les digo, pues tengo que escuchar mezclas que la neta se escuchan chingonas, güey. Les digo, ¿qué quieres que escuches tus mezclas que tú hiciste acá con tu micrófono de popotito, güey? Sí, güey. Pues la neta sí tenía... Y la neta sí sirve mucho escuchar de música. O si tienes unos monitores, unos audífonos nuevos, antes de mezclar, yo te recomendaría que, la verdad, escuches mucha música primero. ¿Antes de mezclar, por qué? Porque te vas a equivocar. Porque, o sea, es... Cada un aparato así reproductor es como que diferente, ¿no? Por ejemplo, unos monitores Yamaha no se escuchan a uno, unos URK-RK, pues, ¿me entiendes? Entonces, tienes que escuchar música para que tu oído se adapte al sonido que está transmitiendo, ya sean los audífonos o los monitores. Entonces, es escuchar, 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 hasta que ya solo lo tienes sin que tú te des cuenta. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí dos audífonos y tú produces con unos, ¿no? Y te pongo una canción que tú ya conoces, popular, la que tú quieras. Pero tú ya sabes, o sea, ya la analizaste como con el oído productor y dijiste, ah, mira, tiene esto, 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 esto. Y tú oyes los audífonos, tú vas a poder interpretar lo que ya conoces de la canción, pero vas a saber que suena diferente. No, como... No te entiendo. A ver. O sea, tú, por ejemplo, una reverberación acá. En cada audífono se escucha diferente, pues. Sí. Pero si, como tú ya estás acostumbrado a unos, si te doy otros, vas a saber, porque ya conoces la canción, que la reverberación se escucha distinta en unos o en otros. Es que no es que se escuche... O como es tanto. O sea, es que tiene lo mismo. O sea, tú en realidad, cuando... Así, como productor, tú los puedes escuchar en cualquier lugar. Ya para tú, ya es como que... Ya sé qué tiene, dices tú, está bien. A lo mejor tú lo que me estás diciendo... Si tú como mezclas, a lo mejor en esos audífonos, se va a escuchar como mezclas en los tuyos, ¿me entiendes? O sea, sí, eso sí es verdad. No mezclas igual porque no... Tienes, como te digo, tienes que adaptarte. Entonces, cada vez que te adaptas a un sonido, ya le vas entendiendo a cómo trabajar, pues, con ese aparato. Pero como productor, o sea, a lo que te refieres también, es como yo, por ejemplo, yo sí, cuando escucho una... Cualquier música en cualquier bocina, sí. Y escucho algo como que raro. Digo, aquí hicieron esto. Y aquí el river lo dejaron así. Comprimieron tanto. O sea, yo siempre lo hago. Por defecto. No, o sea, neta. O sea, ser productor. Eso es neta. Siempre. O sea, todos los productores, o sea, sí, canción que sea, y si se escucha bien, vas a decir, oh, qué es esto, se escucha muy bien. Entonces, te pones a analizar. O sea, ya la música la ves de otra manera. Neta. Sí, imagino, güey. También me pasa a mí con la técnica vocal, güey. Yo a cada rato, o sea, cuando escucho a alguien cantar, es como que, ok, aquí está haciendo esto, esto, esto. La configuración acá, aquí está haciendo una voz mixta, estoy haciendo belting acá, voz de cabeza, voz de pecho. Es un rollote que al final... Y no disfrutas la canción por analizarla, güey. No te pasa eso que dices, ah, voy a escuchar música. Y empiezas a estar, ¿sabes? Estás viendo otra... Escuchando la proactiva, estás analizando la canción por inercia. Sí, sí, sí. Es bien castrante, güey. Sí, la neta. Sí, la neta. Ya, ya. Ser productor te hace ver todo de otra manera, la neta. Y te hace analizar mucho cualquier... O sea, sí, la verdad, sí. Cuando un artista tiene algo diferente, entonces dices tú, ay, este güey, la neta, lo hace bien. O si no, incluso cuando yo a veces hasta en mi trip, digo, me gustaría mezclar la voz del alemán, por ejemplo. Cómo me gustaría tener la voz acá en alemán, limpia acá. Y cómo sería, a veces digo, cómo podría mezclar la voz en alemán, en alemán, o del hero, de quien sea, en este beat. Y, o sea, me ha puesto a pensar, yo creo que lo haría así, así. O sea, es mucha emoción. ¿No has descargado voces limpias de algunos artistas para ver qué trance? Pero como práctico, como lo dices ahorita, de que para ver qué onda. Es que en un curso nos enseñaban de esa manera. Ellos nos daban las voces y los instrumentos. Entonces, nos daban la referencia y nos decían, traten de ser algo más o menos similar. Y ahí está uno ya mezclando y viendo a ver qué le mueven. Y aprendes mucho, la neta. La neta sí. O sea, porque te dan la plantilla, o sea, la sesión, el programa hecha. Y sin nada, pues, ¿me entiendes? Entonces, aprendes mucho. Está limpio, pues. Sí, la neta sí, aprendes mucho. Sí, ¿qué recomendarías a la gente que va empezando a producir? O sea, ¿por dónde podrían inclinarse para ir conociendo? Porque ahorita igual lo que dices, todo está en YouTube, pero el problema es que también no sabes las distintas calidades que hay en el contenido de YouTube. Pues la verdad, como te dijo ahorita, escuchar música. Necesitas primero, antes de producir, necesitas varo. Varo, la neta. Porque si no tienes varo, sí está muy difícil. Necesitas un equipo que sea, no sé, óptimo para que si quieres dar el siguiente paso, no puedes dar el... O sea, si tienes una canción muy buena, no te sirve nada dar el pum así, porque si la canción no está mezclada al 100%, o sea, o como DVD, entonces es muy difícil que tu canción despegue y tenga las respuestas que tú piensas que va a tener. Necesitas un equipo, necesitas aprender también, o sea, a mezclar, pero es que la gente es muy desesperada porque piensa que, o sea, que así, ah, no, nomás es tomar el micrófono y nomás le voy a picar lo que dice aquí en internet. Cada voz tiene su proceso, ¿sabes? Y cada género y cada instrumento, sí, entonces no es tan fácil, la verdad, no es tan fácil. Yo lo que les recomendaría es escuchar música, música de artistas top, que las mezclas sean buenas, del máster todo que sea bueno, que tener un equipo bueno, un par de monitores, un micrófono bueno, y poco a poco aprender, pueden pagar cursos, sí está algo caro, la neta, los cursos. La neta, cualquier curso está muy caro porque que te lleven de la mano, la verdad, sí, 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 sí aprendes, la neta. Pero tu oído aprende más rápido y que te digan las cosas cuando deben de, o sea, porque muchas veces te tardas mucho en aprender, o sea, tú piensas que llevas un proceso bueno, aunque fue mi caso, yo digo, este proceso creo que está bien y después te dicen, oye, es que esto, esto no... Como lo que me dijiste de que buscaste lo que no debes de hacer, a que te pareciera y tú, no, mi rolita. Sí, mon, sí, qué triste, me acuerdo. Sí, pues, o sea, y cuando te dicen, y ellos te hacen entender rápido que es de lo que te equivocas, entonces creo que no está de más. No hay mejor manera de también agarrar el rollo. O sea, no piensen que es fácil, o sea, eso es lo único, pues, no solo llegar y montar, sí. O si quieres aprender, pues, ve un estudio. Yo, por ejemplo, yo, la neta, cuando iba a estudios, yo miraba siempre y me ponía, eh, ver, qué este güey, qué está haciendo. Y siempre miraba así. Y ya lo que yo más, lo que sentía que más me... Hazte el micrófono para tu izquierda, un paro. ¿Ah, sí? No, 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 o sea, todo. Por eso, pero para acá, hacia este lado. Sí, pero no inclinado, pues, sino de que todo, mueve la pinza. Ok. ¿Así? Para tu izquierda, güey. Ah, ok. No, güey, o sea, a esa altura tuya, pues, pero hacia acá, pues. En paralelo. No te entiendo. Así, pues. ¿Así? No, güey, o sea, está aquí. Ajá. Es que está en la receta que se va a caer, güey. ¿Así? Sí, bueno, y ahora hazlo para abajo. Ok. Ahí está. Te estaba tapando mucho la cara. Está bueno, pues. Ahí está. Pero, Simón, en los estudios que llevas, tú te fijabas en todas las cosas. Sí, porque sentía. Yo siempre, así sea de freestyle, de trabajo, de lo que sea que estoy haciendo, si yo veo que alguien está... me puede aportar, yo es como que tomo eso y... A ver, presta. Lo adapto a lo que yo hago y siempre he hecho eso. Pero igual no está de más que se tomen un cursito y con eso ya viene arreglado. Porque es que... Porque si llevas mucho tiempo equivocándote, está muy difícil adaptarse. O sea, que te digan, estás mal, güey. ¿Qué pedo, güey? No, güey, no estoy mal. Yo, la verdad, yo... Yo batallé mucho en... Para desmitir que salga. Sí, o sea, porque... O sea, porque yo sí me aferraba, la neta, porque decía... ¿Cómo estoy mal? Decía. ¿Cómo puedo estar mal yo si tanto tiempo... Y si aquí decía todo, no? Y ellos me decían, es que no se escucha mal, pero puede estar mejor. Es que, por ejemplo, el proceso, esto deberías de hacer lo primero que esto. Yo creo que aquí va esto. Si quitas esto y pones esto, es mejor. Entonces es como que... Ok. Y si cuesta. Igual el programa. O sea, puro Adobe 3.3. Y yo me di cuenta después que cada vez que metí un plugin, afectaba el beat. O sea, no sé por qué. No debería ser. Pero también, oh, no, pinche programa feo. Ya que te das cuenta de que tantas cosas que hice y ya valió que... Sí. Tienes que irte a otro programa y empezar otra vez. Y está difícil también adaptarte a un programa, la neta. Porque, pues, ya tienes tu... Ya estás acostumbrado a tu manera de trabajar. Sí, cada uno tiene su lenguaje, güey. Sí, la neta, sí. Sí, de hecho, pues, ahorita también hay muchos programas que puedes utilizar que son de buena calidad. Pero, pues, lo que va a ser la diferencia es que tú sepas utilizar el programa para hacerlo más eficiente, güey. La neta, sí, güey. Aprenderte los comandos y todo el rollo. Y es que, la neta, esa madre es otro pedo, güey. Es un lenguaje, creo. Sí, la neta, sí, güey. Pero ya que lo tienes, güey, la neta, ya que lo tienes, te sientes realizado, güey. Sientes que, oh, ya nada, me puedo parar, güey, la neta. Porque ya no te da miedo, güey, a trabajar a la gente que te puede abrir más oportunidades, la neta. Pero, ¿cómo es tu sensación de que sigues mejorando en la producción? Porque dices, ya lo tienes. Ok, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Me explico? ¿Solo hacerlo? ¿Solo repetirlo? Pues, es que tu manera de trabajar, no solo, como te explico, cada productor se nota. Si tú fueras productor, este güey mezcla así. Y este es tu estilo, ¿sabes? Sí, como lo que me decías del Bizarra. Ajá, entonces cada quien tiene su estilito y así. Pero también tratar de que tú como productor, si te muestran una referencia y puedes hacer esa referencia, ya, pues, eso es otra cosa que... Otro nivel, por sí, sí. Sí, pues, porque, o sea, no solo estás haciendo lo que... ¿Cómo te explico, güey? Sí, tu zona de confort, pues, acá. Sí, exactamente, o sea... Estás replicando todo. O sea, yo puedo hacer lo que hace Bizarrap y, pues, qué pedo, güey, qué elegante. Y también puedo hacer lo que hace este güey. Entonces, pues, eso también es muy difícil de hacer, güey. Porque tú, cuando normalmente empiezas, tienes tu estilo y que llegue un cabrón, güey, necesito algo así. Y es como de que, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, también tienes que meterte otra vez a ver cómo le puedes hacer y jugar y empezar a hacer cualquier cosa para que se pueda... Para que suene igual. Entonces, sí está muy difícil. ¿Cuál fue la primera vez que te tocó hacer eso? Una vez, yo nomás mezclaba, pues, yo creo que a casi todos los productores de rap nos pasó esto. La primera vez que solo mezclaba rap, güey. Rap, 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 rap. Y de repente llegó un carnal, el primer carnal, de que, güey, quiero un trap. Quiero un trapito, así como el Duki. Verga, así ahí, escuchaba. Y luego la voz de este carnal, güey, era súper grave, güey. Entonces, o sea, grave, muy grave, güey. O sea, muy cabrón. Entonces, sí, fue muy difícil. Creo que sí me gustó a lo último la mezcla. Ahora también la escuché, de hecho. Entonces, sí, sí, sí. Batallé mucho, pero... O sea, estás entrando a un lugar nuevo. Entonces, a fin de cuentas, el género urbano sí se parece mucho. Así como el rap, reggaetón, así. No cambia mucho. Sí cambia, pero no mucho. Pero esa vez fue la primera vez que dije, no, hombre, güey, a Chile me dan ganas de sacarle. Porque no me sentía preparado todavía para sacar lo que él quería. Entonces, sí, fue como que sí batallé, la neta. Sí batallé un chingo para que la mezcla de este morrido quedara bien. Que se llama Lionel. Saludo por el compilla. Y yo creo que esa vez no más. Lo del reggaetón, siento que ya después yo ya estaba como que ya tenía más callo y ya me cayó. Ya más, me sentía mejor preparado pues para hacer otra cosa. ¿Se ha hecho reggaetón entonces? Mezclo reggaetón, mezclo bachata, güey. Mezclo pop. A la madre. Sí, mezclo varias cosillas. ¿Neta? Sí, pero es que el pop, o sea, el pop que me... A la neta, a veces hay distintas maneras, ¿no? Como de que mezclar pop, güey, la neta. Dependiendo de la canción, tú te das cuenta que puede quedar como suena el género urbano. Entonces, yo la neta decía, si le entro a esta canción, ven, ven acá. Igual la bachata, ¿sabes? A mí sí me gusta un chingo, güey, la neta mezclar bachata, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Sí siento que... ¿Qué tiene la bachata? No sé, güey. La neta, sí siento que todos sus sonidos siento que sí me atrapa, güey, la neta. Si te gusta la bachata en general, ¿no? No, sí también. Sí, sí me gusta. Qué loco, güey. ¿Quién lo diría? No era real, ¿no? Ah, ese güey. No, pero sí, güey. La neta, ahorita la toro todo lo que venga, güey. Ahorita, pues, es que uno es independiente, güey. Sí, aparte con esto que se viene, que nos dijiste en la fiesta, que no sé si se puede decir aquí en vivo. ¿Cuál? Que... Que... Sí, sí, güey. Sí, o sea, también es necesario generar dinero. Y también está padre porque es como... Tú trabajas hasta donde te da... O sea, tú te pones tus propios límites y tú te pones tus propios... Tú te exiges a ti mismo, pues. Y sabes que va a depender de qué tanto le metas lo que vas a generar de feria. Entonces, está práctico porque te puedes dar tus tiempos. Puedes programarte como tú gustes. Nomás cumpliendo las fechas límites de los trabajos. Ajá. Y también puedes prenderte unas chinguizas para luego darte unas... Sí. Unas súper vacaciones sotas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, güey. La verdad es que sí le estoy echando muchas ganas y... Sí es difícil, güey. La verdad es que sí es difícil. A veces sí ando batallando. Pero de repente agarro unas rachitas que digo... ¡Ah, qué bien! Ya con esto ya... Ya amarro de aquí a aquí. Ya puedes... A seguir trabajando, digo. Y ya, pues, la verdad es que sí... Ahorita sí estoy tratando de... De mejorar también en todo eso de la mezcla. Cada vez soy más exigente conmigo también. Y siento que también estoy aprendiendo a conectar con la gente. De que cuando... Desde que llegue se sientan así como de que en un estudio, ¿sabes? Porque si no los haces sentir también en un estudio, está muy difícil también que... O sea, exprimir lo más que se puede el artista. Entonces... Sí, de hecho te iba a decir que está... Incluso, o sea, yo el estudio lo tengo en mi casa, ¿ya sabes, no? Sí. O sea, yo cuando estoy en donde está el estudio, en el cuarto donde está el estudio, yo no me siento en mi casa, güey. Me siento en... En una oficina, güey. Sí, la neta sí, güey. O sea, me siento trabajando, güey. Sí, pues yo aquí también, güey. Sí, la neta sí, güey. Porque así pasas por aquí y ya... Te puedes cabecir de acá. No, la neta yo sí me siento así, güey. Sí, yo creo que eso es importante, güey. El poder... De hecho, es uno de los problemas, yo diría que psicológicos, que tienen las viviendas de interés social, güey. Que todo está tan unido que no sabes interpretar para qué es cada cosa. Entonces, como que te atiricias porque sientes que siempre estás en un mismo espacio, güey. Sí, mon. Y eso te termina enseñando que no estés cómodo dentro de tu casa, güey. Sí, mon, güey. A mí me gusta también, cuando vivía en mi otra casa, mi cuarto pues era más pequeño y tenía todo ahí, pues aparte de arquitectura, el restiradorzote acá, o sea, tenía como para caminar de que uno por uno, así en mi cuarto, era la cama y todo, pues, y todo juntísimo. Y yo me sentía así, pues, de que encerraba, que no... No me gustaba estar en mi cuarto porque sentía que todo lo hacía ahí, pues. Sí, mon. Y ahorita es, ok, este espacio es para esto, este espacio, aunque no, no es mucha diferencia pues en mi cuarto, pero, pero sí puedo decir de que, ah, mira, de aquí a aquí, pues sí, es enfocarme en esto. Exactamente. Y acá es para simplemente descansar, de aquí hay que ir a la tele, no sé, güey. Sí, la neta. Y sí, te brinco un parototote. Sí, la neta, sí, porque, no sé, siento que es tanta la seriedad en ti, en ver tu trabajo así, que se vea bien también, y cuidar, pues, ese espacio así, como de que, pues, por ejemplo, yo no lo puedo ver sucio porque, ah, no, güey, no me siento gusto, antes de mezclar, tengo que limpiar o cosas así, pues, porque si no, no me siento gusto, la neta. No lo respetas, la neta, no puedo. Es que sí, está cabrón como, hasta poner una línea en el piso, güey, te hace sentir que estás entrando a otro lugar. Exactamente. Y te mentalizas porque estás yendo a ese lugar, güey, no estás ahí todo el tiempo. Exactamente, ¿sabes? Sí, a mí me gustaría tener un espacio fuera de aquí, pues, pero pues ya me voy a ir, entonces no sé. Pero sí, en algún momento sí contemplé. Me dijo el Vegas ahora, oye, Daniel no se fue, güey, me dijo, qué pedo. No me he ido, todavía. Tenía planeado irme, pero me dijeron, no, es que, espérate, bueno, todo bien. Sí, güey. Pero sí. Sí, la neta, sí, es muy importante ver ese espacio como lugar de trabajo para cuidarlo, ¿me entiendes? Porque si no, no, hombre, si la neta, hacer la peda en el cuarto, ah, cuidado, al rato ya, todos los monitores allá y la CPU allá, no, hombre, cuidadito. Ojo, de hecho te iba a decir eso, que no se te ha complicado el hecho de llevar gente al estudio porque ya es que está en la segunda planta. Ajá. Y o sea, como dices de que, ok, si llevo a traer a alguien, pues voy a traerlo y voy a mostrarle que eso es algo profesional. Ajá, sí. Pero pues ahí tiene que pasar por todo tu casa, básicamente. Es que la verdad, ajá, sí. Pero, por ejemplo, la verdad, no, los morros aquí, por ejemplo, la gente que viene, es como de que sí se ve bien, la neta, estéticamente sí se ve pasable. Para mí se ve pasable, la neta, no se ve, oh, qué chingón, ¿me entiendes? Entonces, porque pues apenas también voy como que agarrando el rollo y voy a tratar de meter una ferecita y después ya ir poco a poco e irlo haciendo ya mejor para que se vea mejor ya estéticamente. Pero con eso es suficiente como para, o sea, si tienes que tratar de que el morro vea y diga, oh, güey, se ve como un estudio donde ya puedo, puedo ser yo acá rapeando cada machín y se meten en su papel. Entonces, es como que ahí, sí, porque si lo llevas a un cualquier lugar así con un micrófono así ni un pestal, es como de que no es la misma, pues, ¿me entiendes? No se va a sentir en el lugar donde, ah, güey, aquí voy a sacar mi rolita para que se escuche ya bien chingón. Y entonces, o sea, desde ahí empieza, güey, desde ahí, desde que el morro entra así y dice, ah, voy a grabar. Entonces, tienes que hacer que el morro se la crea y se sienta cómodo y así. Entonces, eso te ayuda mucho para que el morro esté tranquilo y vea que hay seriedad también en ti, pues, también en el lugar, todo. Entonces, ahí ya después ya viene la magia donde ya, si va a pegar la rola, pues pega, o sea, ya dependiendo ya de él también, de como haga su mate. Efectivamente. Es que sí está como que curioso, güey, porque yo aquí, pues, tengo en la mera entrada, pues, esto. Pero contigo es el caminito y todo el rollo y ver tu casa, güey. Sí, mon, güey. No sé cómo, no sé cómo sea, pues, en ese sentido. No, pues, es que no siento que, como por ejemplo, no pasan por mi cuarto, no pasan por... Es la primera, ¿no? Entran, entran y ya prácticamente están las escaleras. Pasas por la, por el pasillo nomás de la sala y ya, pues, entras ya luego, luego. O sea, no entran en ningún cuarto, pues, nomás en las puras escaleras y ya entran. No siento, pero, o sea, sí, sí, sí. O sea, sí, es un recorrido. Sí, 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 es un recorrido. Sí, 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 es un recorrido, sí, es cierto, pero no es como que les esté enseñando algo de mí, ¿me entiendes? A un desmadre acá. Sí, 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 que siempre hay un desmadre, ¿no? Pero, pues, yo siento que no ven ese desmadre. Pues, quién sabe. Apenas la gente, bueno, pues, no me acuerdo, la neta, de haber visto el desmadre. Te hace paro el nichito que tienes ahí en la cocina, yo creo. Sí, amor. Ahora, güey, la primera vez que viniste, no te pregunté por qué eres snog y haciendo el SEO de los videos, o sea, buscando ahí cómo podría mejorar la posición de los videos. No sé si te dije a ti cuando, cuando que buscaras tu nombre, güey. No te dije en YouTube, como a los dos días que salió el episodio. No, güey. Me dijiste nomás que es el primero que salía nomás. Ah, pues, sí. Es que sí les he dicho, pues, a las fases de que, hey, guacha, busca tu nombre. Y ahí lo ven, pues, es que sale en la primera página. Y está, está, vergas. Sí, cómo no. Este, pero no te pregunté el origen de tu nombre, güey. Y viendo eso, pues, me topé con varios snog que hay. Sí, amor. Y no sé cómo, qué opinas al respecto y cómo se originó, güey. Pues, mi nombre, la neta, yo tenía otro nombre, carnal. Que era... Ya te van a quemar, güey, en todas las manos. También como una alimentación. Que era... Que era... ¿Cómo era, güey? No me acuerdo. Era Snook, carnal. S-N-U-C-K. O sea, casi Snook, pues. Entonces, un compi me decía, no mames, güey. Al chile, este pinche nombre está bien culero, güey. La neta, cámbiatelo. Así acá, fue como el... ¿Quién me lo dijo? No recuerdo, güey, la neta. Pero fue un cholo del barrio, pues. La única que me acuerdo. O sea, porque entonces yo era cholillo acá. Iba a una secundaria. Entonces, me dijo, no, güey, cámbiate el nombre, carnal. La neta, creo que suena más chilo acá. Y la neta, yo, depende. Dice caso, estaba más, 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 más morro. Más grande que yo. Entonces, ah, Simón, güey. Y Simón desde ahí, güey. Pero ese nombre, güey. Ese nombre por el barrio, güey. La neta, por la cholada, güey. Te ponen así como tu nombre y... Te lo dicen. O sea, ni siquiera lo dices tú. Sí, güey. O sea, el nombre me eligió a mí. Fue como de que ya, güey. A la madre. Así, ya, ya. Ya fue. Y ese va a ser tu pinche, tu placa, carnal. Y después se hizo Make A.J. Ya no pude ya sacarlo. Pues, la neta, no, no. Nunca he querido cambiarlo. Creo que esto suena bien. Sí, güey. Aparte, la gente se ubica por así. Sí, la neta, sí, güey. Creo que no podría cambiarlo. Aparte, al Dani también le pasa. Le dicen Dani Flo todavía. Sí, bueno. Pues, ya creo que es que ya. Sí, no sé, es obvio. Hasta está muy difícil. Yo le dije, güey, carnal, que se lo cambiara, ¿sabes? ¿No te dijo? Sí, sí, me dijo. Porque, pues, ya sabemos por qué, güey, la neta. Yo le dije, no, la neta, carnal, creo que... No es nada contra él. Para mí, él también, la neta, sigue siendo Dani Flo. Y no es el otro vato. Para mí, él es él, ¿sabes? Pero si te pones a pensar como artista y si... Yo siento que el Dani ya está dando el siguiente paso, pues, ¿sabes? Entonces, yo, la neta, dije, no, este güey, la neta, arnese... Yo, la neta, se lo dije como consejo. No como para decir, ah, güey, tu nombre está culeramente. Sí. Sí, sí me dijo que tú le dijiste que con ese nombre no podía llegar tan lejos. Sí, la neta, sí está... No es que no llegara lejos, porque, al fin de cuentas, él... Sí, sí se puede, la neta. Yo sé que sí se puede, pero... Pero es más difícil, güey. La neta, para mí sí es más difícil. Tienes que... No sé, güey. Porque ya hay un cabrón... O sea, imagínate su caso, güey. Ya hay un cabrón que ya, pues, la gente ya lo conoce. Y también su nombre, pues, la neta... Pues, ya sabemos... Es solo... No sé, güey. O sea... Es como si llega alguien y se pone asesino. Sí, pues, o sea, ya sabes qué es lo que es el otro personaje. Y el Dani Flo que todos conocemos que está acá, güey. O sea, no es el Dani Flo de aquí. O sea, nada que ver, pues, ¿me entiendes? Entonces, tú te quedas como de que... ¿What? ¿Qué pedo? O sea... Y cuando llegas a los demás lugares... Pues, este güey va a decir... Este güey se llama Dani Flo. ¿Qué pedo? Entonces, la neta... No es nada contra el Dani Flo. La neta, yo siempre me ha gustado lo que hace su trabajo. Y creo que cada vez evoluciona más. Como juntos... Todos los players lo hacen. Entonces, yo, la neta, si se lo dije, la neta, carnal... Si quieres, güey, la neta, este es mi consejo. Yo creo que te va a ayudar. Y sirve que, pues, la neta, ahorita ya... Si ya estás dando al otro paso, pues, yo creo que es el momento indicado, ¿no? Porque, la neta, yo... No sé. Se ve la diferencia, pues, como cuando en realidad alguien va en serio, la neta. Ese día yo lo vi que el día que ganó... No, hombre. Dije, qué pedo que era el Dani Flo. Entonces, yo creo que... Ajá. Yo creo que esa vez fue la... Que dije, no, este güey ya está dando otro paso. Entonces, ya es un momento... Ya se merece un consejo del snog. Sí, güey. Sí, la neta, sí se lo dije un buen pedo. Y lo ayudé cuando estaba allá porque fue un desmadre, güey, cuando estaba allá. Sí, me contó que llegó y no está el sexo allá. Que ha dormido el güey. Sí, güey. Yo andaba acá moviendo todos los contactos acá. Casi le mando un mensaje a AMLO, güey. ¿Cuándo? Sí, neta, sí, güey. Ya me lo recibió en el Dani. Sí, güey. Pero Dani Flo lo hizo muy bien, güey. Sí, sí. Me dijo también que batalló unas... Que no estaban bien grabadas, pues. Aparte de las de Uranium. Y que ahí le fue mejor, güey. Neta. Creo que llegó a la final o a las semis, no recuerdo. Pero sí. Está difícil llegar a la final allá. Y le dijeron que sí le daba chido. Sí, güey. Entonces, sí está muy difícil... Yo creo que sí está muy difícil llegar a una final allá, güey. ¿En cualquier ámbito? Neta, sí. Pues estas... No manches, es... Es una escala, güey. Sí, güey. La neta, sí. Es otro... Es... O sea, es mucha... Es tanta la gente, güey, que rapea allá. Que dices tú, qué pedo de esa tanta gente. Que igual que el Dani ha llegado a la final allá, güey. Este... Dice mucho de la escena local. La neta, sí. Que no hay mucha diferencia entre los plebes aquí, güey. Yo creo que ya está... Está más pequeño, güey. La diferencia de calidad. Cada vez nos acercamos más, ¿no? Sí, güey. La neta, sí, güey. Y está muy cabrón. La neta, sí. Yo también siento lo mismo porque... Porque... O sea, a mí me tocó ser cuando no había nada. La neta, entonces... Yo, la neta, yo me sentía... No, pues yo puedo ir para allá y hacerlo bien. Y cuando iba, pues siempre lo hacía bien, ¿sabes? Fui a Mazatlán, fui a México, fue a Tijuana. Y siempre me iba bien. Ah, qué chingón. Y de repente, pues ya estos morros... Me pasaron por un lado y es como que... Ah, pues qué chingón, la neta. Yo siento que ese es mi... Yo creo que ese es mi trabajo. Esa, la neta, yo cuando... Yo me estaba rapeando y yo los miraba y dije... Mijales, como que estos morros... Hagan lo que yo estoy haciendo ahora. Y este nivel. Ya donde ellos puedan ir a otros... Lugares y así como yo lo hacía... Ellos lo hacen. O sea, me refiero al rango. A lo mejor, pues yo me quedé, pues... He avanzado, ¿no? Pero pues ellos están... Yo siento que ya más arriba. Y yo siempre que los digo... Y bien jóvenes, güey. Sí, buena neta, sí, güey. Es que... Es que ya han cambiado muchas cosas, güey. La neta. O sea, si te das cuenta... Los campeones internacionales del 2008, ¿sabes? O sea, cualquier morro de ahora... A un campeón internacional... La de antes... Güey... Al rato, carnal. O sea... Pero... Sí, pues... Pero los morros, la neta, pues vienen bien fuertes, güey. Vienen súper fuertes y no... No bajan la guardia. Y qué chingón, güey, la neta. Yo siento que ese fue... Yo cuando... Yo miraba a los morros, güey. Cuando miraba al Teo, cuando miraba al Axel, cuando... Yo le decía a la Flow, la neta, güey. Estos morros van a pasar de repente por un lado, güey. Le decía yo. La neta, pues... Qué bueno, les decía yo. Porque... Porque... Está difícil, güey. La neta, que... Que nomás uno esté ahí y acá... Y que ellos aprendan es al chingazo, güey. Y pues en corto, güey. Donde se haga todas las oportunidades. La neta... Y cuando... Y cuando ganábamos, güey. Batallábamos para ganar, güey. Y después... No, hombre. De repente, pues... Era... Era yo y había... Estaba Stig, no estaba la Flow, estaba el Ever. Y éramos como que ahí estábamos. De repente llegó el Vegas. Y sí, ahí se mete el Vegas. Y de repente llegó la mental. De repente el Teo. De repente el Sky. Y es como que ya cualquiera puede ganar en un evento aquí. Pues, ¿me entiendes? Ya no es como que este güey va a ganar, ¿no? Ya cualquiera puede dar la sorpresa, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces está súper chingón. La neta, a mí me gusta mucho eso. Que ellos lo tomen en serio, la verdad. Porque yo sí los veo serios. Los veo... Sí, sí juegan a veces y todo. Pero cuando ellos, la verdad, quieren ganar. Y verlos serios. Digo, no, hombre. Con eso, la neta, digo, qué chingón. O a veces que llegue gente de fuera y me diga... Oye, güey, qué pedo con ese morro, güey. No más. Yo digo... La neta, yo con eso siento que gano, güey. La neta, güey. La neta, yo con eso... Y se los digo, güey. A mí no me da miedo o a mí no me da... No me enojo por si pierdo. O sea, sea dinero o yo en la competencia. La neta, a mí me gusta que ellos vayan y disfruten y aprendan, ¿sabes? Entonces yo con eso, la neta. Que me hubiera gustado que hubiera salido mejor el evento del RC en esa cuestión, güey. De que hubieran llegado los plebes de aquí más lejos. Sí, güey. La neta, sí. No sé qué les pasó, güey. Yo creo que... Blomísimos todos, güey. Sí, güey. La neta, sí. Yo creo que fue... No había tanto, güey, actividad en cuanto a eventos. Yo creo que fue eso. Una, el micrófono, güey. Y otra, tanta gente, güey, también. Porque si era algo de... No era mucho, pero si era algo de gente. Sí, la presión. Y por saber controlarlo. Y yo también siento que como público aquí, güey, falta, güey, ¿sabes? ¿Falta qué? ¿Gente? No, 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 gente, no. Bueno, sí, pero me refiero a como público apreciar al rapper, güey, ¿sabes? Porque yo al Teo no lo miré haciendo otra cosa diferente o no lo miré tan bajo. Pero lo hizo bien, ¿sabes? Y la gente es como de que nomás faltó un pinche grillito acá, güey, nomás. Cuando el Teo tira sus ponches, yo decía, güey, ¿se escucha bien? ¿Por qué no gritaron esto? Y yo incluso en mi batalla contra el marco, yo decía... Yo sentía que decía algo muy fuerte y es como de que, güey, ¿qué pedo? Pero o sea, también como público, también hay que tratar de apreciar al rapper, ¿no? También no solo es como de que, ah, güey, está el RG participando o nomás vengo a ver el RG. Entonces también tienes que poner atención a los que están ahí abajo. Y también como rapper, tienes que saber ganártelos. Claro, güey. Que la neta, para mí, el único que hizo temblar al Cetra, güey, fue el Dani. ¿El Dani Flow? Sí, güey. Sí, de hecho, sí, güey. Y fue la primera roadway. Estuvo a punto de tumbarlo, güey. Yo no la vi, güey. Yo no la vi en el evento porque, la neta, me pasaron acá unas cosillas y tuve que hacer una vueltita así rápido, ir al carro. Y en ese transcurso fue esa batalla. Y, de hecho, la miré hace como una semana más o menos. Dije, ay, cabrón, esta madre pudo haber sido réplica, güey. Dije, la neta, sí, güey. El Dani, en cuanto lo trajo a su terreno, yo dije, ya, caminaste, pa. Sí, la neta, sí, güey. Pero es que se tratan, ya es muy bueno, la neta, güey. Pues, ya no. Sí, güey, la neta, sí. Ese güey está asciendiendo FMS, güey. Sí. Lo está intentando. Pero yo creo que eso fue, güey. Sí faltó un poquito del público. También faltó un poco de los muchachos. Me incluyo. Pero, pues, cada vez van a aprender más. Entonces, para eso es ese tipo de eventos. Y yo creo que también, pues, RC, que lo vean rapeando y ese tipo de cosas. Y estar con esa gente que, pues, ellos ven en los videos. Es como de que, pues, yo sé que ellos se motivan y lo sienten. Y, pues, quieren más, pues, les da más hambre. Entonces, yo con eso, la neta, me doy por bien servido. Sí, aparte, el Chujillo también aportó un chingo en ese evento. Sí, la neta, sí. Y lo hizo súper chingo. Sí, güey. A mucha gente me dijo, güey, qué pedo con ese moro. Está bien chingido. Entonces, sí se rifó el Chujillo. Un saludo para el Chujillo. Saludos al Chux. Que ya vino aquí el programa. Lo pueden ver. Sí, la neta, para mí ese vato tiene la clave del éxito. Yo se lo dije. Sí, güey. O sea, cuando estuve aquí, güey, tienes la clave del éxito. La neta, mucha gente me dice eso, güey. De que, oye, güey, qué pedo con ese vato, güey. No mames ese güey, la neta. Ese vato no sé qué va a ser, pero algo va a ser de su vida que le va a funcionar. La neta, qué chingón. La neta, a mí me da mucho gusto. Hace poquito vino la semana pasada. Sí, la semana pasada. Sí, pues, el fin. Sí, mon. Y la neta, no sé qué tiene este carnal. Que la neta, pinche Chujillo. La neta, no sé, güey. Te atrapa, güey, con lo que dice así. Sí, tiene ese carisma natural, güey. Sí, la neta, sí, güey. No se puede comprar, güey. Y aparte, el ok, la llave maestra. Sí, mon, la neta, sí está loco, güey. No mames, güey. O sea, yo también, cuando hostié la batalla, estaba como, güey, ¿qué puedo decir, güey? Acá. Dije, no, yo tengo que tener algo mío, güey. Pero no se me ocurrió nada, la neta. Aparte que, pues, yo siento que también los players no me lo van a creer, ¿me explico? Porque ya me han visto y me madrean y todo el rollo. Entonces, ajá, en cierta parte siento que no me lo van a creer, pues, si trato de sacar algo. Pero no sé si fui yo o en realidad sí. Es que no deberías enfocarte con los players, la verdad. Siento que todavía, o sea, los players, los players son los players, güey. Yo siento que, yo siento que es como de que si, eso, por ejemplo, Chujillo, cuando yo siento que no, va, gente de publicado no acepta eso de él, ¿sabes? Sí. Incluso, no es que yo me incluya, pero yo, yo sí decía, yo creo que esto, a lo mejor al Chujillo no le gusta a la gente, decía yo. No su carisma ni nada de eso, pero yo sentía que a lo mejor no, porque ya estaban acostumbrados. No porque no me gustara a mí, porque los eventos ya estaban acostumbrados la gente a como que, Simón, güey, batallas, 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 rápido, batallas, rápido, batallas, rápido. Porque sí, güey, o sea, la gente chiflaba en eventos donde había tantas pausas, ¿sabes? Pero este güey no, güey, este güey los atrapaba totalmente y es como que la gente no quiere escucharlo, güey. Sí, güey, también me comentó que era de sus primeros eventos donde ya había dejado la lechuga del diablo. Ah, Simón. Y como que eso también le hizo sentar un poquito cabeza y pues ahí salió, güey. Y también por eso a lo mejor yo creo que dijo que se enamoró de Mochis, porque quién sabe qué tan bien recibido haya sido su manera de hostear allá en Culiacán o... Sí, luego, luego, pues como te digo, pues yo creo que allá no debe haber tanta aceptación del público. Pues por ejemplo, como tú que me dices, güey, es que cómo les entro, porque pues por lo mismo, pues, o sea, está difícil que la gente que, eh, güey, qué onda, que no, es así, es como que, ¿qué está haciendo Danilo? O sea, yo la neta, yo... Eso no es que ellos no quieran o algo así, pero es que no saben entender, pues, que tienes que trabajar para que las cosas se den. Entonces, si ellos no aprecian ese trabajo, o no es que no lo aprecien, sino entienden que tienes que... que estás trabajando, pues, supongamos, porque eso es un trabajo, güey, la neta. Es trabajo, si ellos no entienden que estás trabajando. Es como si, güey, va tu compa de la escuela que te dice, no mames, tú rapeas, güey. Y dices, vamos a la plazuela, Simón. Y de repente, ah, pues tú te rifas en la plazuela y ve tu compa, ¿qué pedo? Oye, güey, ¿qué pedo con mi compa? Ya no te va a decir, ah, güey, este... Ah, no mames, ahora va a decir, eh, güey, mi compa rapea, güey. Así me entiendes, ya no te va a tirar loco. Entonces, sí hay como una línea, ¿no? Así como entre apreciar eso. Si lo sabes apreciar, que es un trabajo, la neta. Sí, güey, la neta, pues... Yo creo que los morros están morros todavía aquí, güey, la neta. A lo mejor puede que no, pero puede que a lo mejor sí. O sea, yo, la neta, yo sí lo entendería, güey. Porque siento que, pues, es un trabajo, güey. La neta, a fin de cuentas, es un trabajo que genera. Y tú estás moviendo a la gente. Si no te conectas con la gente, ¿no entiendes? A lo mejor con el rapper, pues, ¿qué, güey? O sea, pero hay gente que no va a rapear, que va a ver. Entonces, con esa gente es la que es como de que ven. Y aquí está pasando algo y hacerles entender eso. Y lo complicado es eso, güey. Que si no me los gana a ellos, no me gano a la gente. Porque ellos son como que la primera barrera que está cubriendo las batallas, pues. Entonces, si de ahí no se transmite a través de ellos, está más complicado llegar a la gente que va llegando, pues. En cierto punto. No, sí, no. O sea, yo siento que sí tienen su contra. Pero es que la gente que mira las batallas de freestyle no es como de que... Solo va a haber freestyle, ¿sabes? O sea, para ellos es algo nuevo, pues, que hay un personaje hablándoles y que está tratando de convencerlos. Es como de que... O sea, ¿me entiendes? Porque no solo son... O sea, se están dando cuenta de que... Porque ellos nomás... Ah, sí, veo la FMS y nomás entra. Y empiezas así, no, a rapear. Ja, 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 ja. Ya, corta. Round 2, pun. Y otro güey contesta. Y ya. Ya ganó este güey ya. Para el video. Casi no se ve... Cuando el Hot se interactúa, pues, con la gente. Es cierto. O sea, ya la gente dice... Ay, güey, este güey trata tanto... O sea, como público, o sea, ya te das cuenta qué es lo que está pasando. Pues ahí ya tratas de apreciar y darte cuenta de que hay un equipo de trabajo, pues, en cada evento. Porque si no, uno... Sí, sí, sí. Tiene que haberlo, güey. Sí. O sea... Sí, también porque ya ven al juez así anotando y escuchando y al juez gritando y al rapero así ya lo tienes ahí enfrente y te das cuenta de cómo lleva sus cosas. No sé. Para la gente es como de que... Ay, güey, qué pedo. Entonces ya... Ya lo ven como un evento, no tanto como... Y también como juez, también... O sea, a lo mejor tú dices, güey, no supe cómo, pero también es como de que, pues, tengo que aprender a hacerlo, pues, ¿me entiendes? Sí. No es como de que no se puede, ¿no? Tienes que aprender a hacerlo. Porque este güey, la neta, yo estoy seguro que a lo mejor este güey... Supongamos que no hay gente que acepta su manera de ser host o no le gusta en Culiacán. Pero aquí funcionó, güey. Y en otro lugar, donde sea, para mí, y donde sea, se va a tocar. Sí, güey. Lo que le dije, güey. La neta, donde sea, con esa... Con esa presencia, ese carisma, güey. Sí, güey. La neta, donde sea, va a caber este morro. Pero a lo mejor allá no, güey. Porque, pues, no sé, como lo dices tú, no, pues, este güey, ¿qué, güey? Este vato que nomás hace eventos y ya se siente cajón. No, pues, ¿quién sabe? O sea, a fin de cuentas, mira, güey, ¿dónde está el vato ahora? Va a trabajar con gente muy... Sí, de mucho calibre, güey. Sí, la neta, sí. Y, pues, velo, güey. Pues ya hizo la piedra en Ciudad de México. O sea, velo. A ese güey que decías tú, a lo mejor este vato no... No, 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 no me convence. Pues ahora velo, güey. O sea, tú eres el que estaba mal. Entonces... Sí. Tienes que aprender a ganarte las cosas, ¿no? Como todo, yo creo, güey. Sí, este güey, la neta, sí. Respeto, güey, para tu manera de trabajar, güey. Y es tan natural, güey. Nada más ya sí, ya es que con el viejo, cuando fue al evento pasado, que estaba un viejillo acá con un vato loquito acá. Sí, güey. ¿Qué onda, viejo? Una Chevy, la neta. No, hombre, la neta. Yo traigo un curón, güey, la neta. No, güey, que le dijo unos putazos, ¿o qué? No sé, güey, unos putazos, ¿o qué? Le digo... Sí, güey, chujillo. Me pento a la... Sí, güey. No, ya, pues, ya estuvo porque yo creo que me van a clavar. Sí, güey. O sea, mucha gente busca eso y ese dato lo tiene natural, güey. Otro sí, güey. Y está cabrón. La neta sí está muy cabrón. Encontrar la manera de hacer eso, güey, está muy cabrón, güey. Te imagino que también le salió natural el... ¿Sabes? Porque me comentó la historia del ok, del ja, ja, ja. Me dijo que lo empezaron a remedar, pues, los plebes. O sea, entre la madreada que le daban por estar hosteando, salió su gancho, ¿me explico? Sí, güey. Entonces, está bien cabrón, ¿no? No, es que... Imagínate, güey. Es que, la neta, ese güey, la neta, no sé, güey, es único, ¿sabes? O sea, no a cualquiera le sale eso que él hace, pues, y, pues, es como que natural. Solo es él, pues, entonces, lo hace mejor todavía, pues, la neta. Me llamaba la atención escucharlo en... sin micrófono, güey. Neta. Porque es diferente, pues, el rollo. Sí, es diferente. El micrófono te hace un parote, te da más presencia, puedes modular la voz sin chingarte y seguir escuchándote presente. Y como él no es de un host que grite o que haga, ¿sabes? El típico ruido o que haga la voz rasgada. Me llamaba la atención escucharlo sin el micrófono, pues. Porque con el micrófono, ja, ja, ja. No, no, no. Todo muy feliz, ¿no? Sí, no me he puesto a pensar eso, ¿sabes? Pero sí, sí lo hizo bien. Sí, sí. No, pero no es como que también tenía que gritar, ¿me entiendes? Porque entonces era más... Bueno, quién sabe, a lo mejor sí. Si tuviera que exigir más su garganta, a lo mejor sí podría. Sí, aparte se puso un pedillo, ¿qué? Sí, entonces sí. Sí, se le puso en varios. Y aparte el elemental ahí estaba ayudándole con... Sí, muy gritándole. Ayudándole. Sí, muy gritándolo cada dos. Yo traí el curón a ese evento, güey. Sí, güey. Pero bueno, este... ¿Cuál tú crees, güey, que han sido los mejores eventos que ha habido aquí en la ciudad que tú hayas manipulado? Pues que tú hayas conseguido. Pues yo creo que el más cabrón, la neta, fue el de Stigma, güey. Porque ese evento, güey, solo fue... Solo fue como dos semanas, güey, de publicidad. Y ni siquiera pagamos publicidad, güey. Qué pedo. La neta, güey, no sé qué pedo. Y cayó un chingo de banda, güey. La neta, yo me impresioné, güey. La neta, me impresioné. Y luego era un lugar, güey, ni siquiera era céntrico. El lugar estaba feo, güey. ¿Me entiendes? O sea, ¿no fuiste, va? No, no me tocaba. Es un parquecito así bien X, ¿sabes? No es el parque ya del... En un barrio, güey. En La López. Sí, bueno, en La López. El que tiene el skatepark a un lado, que ya está todo inundado ahorita. Simón. Ese, ese merengue. Entonces, cuando yo andaba con este güey a comer, güey, la neta. Y él miraba, oye, güey. Ya tengo ya todo el cypher, ya tengo todo aquí. Ah, Simón, va. Y ya, pues, llegamos acá, güey. Y que voy yendo acá en el carro, güey. Qué pedo, dije. O sea, es demasiada gente. Dije, no mames. Y pues, ya mire qué rollo. Y no, dije, la neta, qué chingón, güey. Y, o sea, ni siquiera, güey. O sea, no le dimos nada de publicidad, güey. Nada, nada. Y salió a las dos semanas, güey. Esa vez también vino el Benz. Y vino... ¿Quién vino? El RDGO, güey. Y no, dije, no. Puede ser cierto. ¿Qué pedo con esta gente? Dije, y ya, pues, ya. Sí, era un chingo de gente, la neta. Y después, en el RC, yo creo, también. El lugar lo hizo ver muy bien, la neta. Sí, la neta, me gustó mucho el lugar, güey. Ahí sí le metimos una feria. Porque, pues, habíamos gastado un poquito más del usual, güey. La neta, sí gastamos un billete. Y, pues, la gente fue, güey. Lastimosamente. Yo creo que hubiera... Pudo haber hecho el doble de gente, ¿sabes? Pero, pues, estaba más chineso del COVID. Andaba bien rezo la ola de COVID. Entonces, sí fue muy difícil, la neta, sacar ese evento. La neta, yo me estaba arrepintiendo de hacerlo. Yo dije, yo creo que lo voy a hacer, lo voy a posponer. Pero... Pero no, la neta... Sí había mucha gente también, pues, diciéndome, güey. Sí, 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 sí. Y ya dije, no, entonces, sí lo voy a hacer. Porque, pues, no voy a hacer que ya después se complique. Pero, no, la verdad, sí fue, sí... En cuanto a nivel... Sí estuvo, pues, flojón de aquí. Al menos de aquí yo sí lo sentí súper flojo, la neta. Sí. Yo le digo a ustedes los regaño, güey. No mames. Pero también, yo, la neta, sí he escuchado que son cosas en las que estoy... Que quiero trabajar. Porque mucha gente me dijo, oye, güey, la neta, este güey le dio bien cabrón. Y no pasó, güey. Y es como que, ay, cabrón. O sea, eso es lo que no... Lo único que me disgustó de ese evento. Porque a lo mejor sí pudo haber entrado gente. Pero yo, la neta, no estaba allí, güey. O sea, yo como organizador, se supone que tengo un equipo. Y a veces, no todo es perfecto. La neta, a veces hay fallos. Y al saber reconocerlo, pues, yo le digo, eh, güey. Pues aguanta, güey. Es que... No me digas a mí. Yo no soy el único que está aquí. Entonces, ya es como que yo agarro a Miranda o a quien sea que me esté ayudando. Ven para acá, güey. Necesito ver qué anda con esto. Y ya después, a lo mejor, sí. No, pues, vale, madre. Fallamos aquí. Y pues, bueno, ni pedo. O sea, ya tengo que aprender de eso. Y ya, la neta, yo siempre trato de aprender, güey. Y mencionarlo bien. Y a la otra, siempre que... Si a punto que agarro mi celular, ok, ya. Ya después digo, no. Allá, que me suene la alarma acá a la pura hora del evento. Donde diga, acuérdate que tienes que hacer esto. Y ya, ok, ya está bien. Ya suena acá. Y ahora sí, ven. Vengan, entonces, para acá vamos a hacer esto. Porque a veces se me olvida, güey. Entonces, siempre que sale algo de un evento, trato de aprender, güey. Trato de que quede mejor posible, la neta. Porque, pues, la neta. Si está... Sí, pues, yo trato de que salga lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque es muy tedioso. Y a veces me dicen cosas donde yo ni siquiera estoy. Pues, eh, güey, pasó esto. Y yo estoy con este güey. Todavía no llego, ¿me entiendes? Sí. Igual también tuvimos pedos con un... Tuvimos un pedo con un after. Y ya es como de que necesito aprender también de esto. Porque, pues, la neta, ya no quiero que pase, ¿me entiendes? Entonces, y así, entonces... No sé, también el que me gustó mucho... También fue una vez que vino RDGO. Que ya vive aquí, pero, pues, bien fue. Sí, bueno, sí. Saludos al R. Y también en Rojo también. Fueron unos Shaolin, güey. La vez que vino Shaolin. Que no las grabaste. Esa fue otra. Que, que... Que la neta, todo el mundo me decía, güey, qué pedo, güey. Sí, fue bastante gente también. Y estuvo muy bueno, la verdad. Sí, estuvo muy bueno el evento ese. Vinieron gente de fuera y los pedos lo hicieron muy bien. Y yo creo que ya... Y las Jams también, donde vino Potencia también. Sí, estuvo muy bien. Las que van a las K. Sí, con el escasito. El escaseado. Sí, tío. Porque ha venido mucha gente de renombre, güey. O sea, ha venido el alemán. Ha venido el forastero. ¿El alemán, güey? ¿El alemán? ¿Fui, no? ¿No? Sí, pues, pero yo no sabía que... Que sabías, güey. Por eso te pregunté. Sí, sí, sí. Nosotros la abrimos, güey. ¿Neta? Sí, pa. ¿Cómo estuvo el rollo eso, ves? ¿Hace cuánto fue el alemán? La neta, no sé cuántos años. Estaba bebé todavía. Pero ya tiene rato, güey. Esa vez... Éramos poquillos morros. Sé que estaba Mr. Witt. Sublimental. Creo que se murió acá en Estados Unidos. Desde Los Ángeles. Pero anda por aquí. No sé si todavía está aquí. Un saludo para el compi ese. Y no me acuerdo quién más, güey. Pero pues andábamos ahí. Yo y el Everde y la Flow. Y tiramos unos chocitos. La neta, nuestros chocitos estaban bien frescos, hermano. La neta, siempre que llegamos a un lugar. Así nos tocara abrir, así ser primero. Y la gente siempre nos... No, mames, morros. ¿Qué pedo con ustedes? ¿Dónde son? También una vez... Bueno, pues esa vez estuvo... La neta sí estuvo... Fue en el fórum, güey. Fue en el fórum aquí en el centro. En Contra Skinner Foxy. Sí, güey. Entonces, eh... Contra Skinner Foxy. Entonces, ya pues la neta, cuando nosotros llegamos... Nadie quería abrir, como me acuerdo, güey. Ese evento fue... Lo hizo... Lo hizo el Santos. Un saludo para sus compillas. A cada rato hacían eventos. Ya no sabe por qué se pausaron los compillas. Andan a paus. Pero ese güey se aventó la misión. Cuando este evento apenas iba despegando. Yo la neta dije... Aquí, mochis, güey. La neta, hay mucha gente que escucha rap. Pero es rap cholón, ¿sabes? No, así traes a uno de esos güeyes. La neta, vas a romper un evento. ¿Por qué? No sé si le salió. Pero sí fue bastante gente. Bastante gente, güey. La neta, yo me sorprendí, güey. O sea, qué pedo, dije, güey. Qué pedo con tanta gente. Y nadie quería abrir. Ah, pues danos el pinche micro. Nosotros sabríamos cuál es el pedo. Porque este güey quería que... No me acuerdo si fue él o no me acuerdo quién. Creo que fue sublimental. Porque él le ayudó en algo ahí. Pero él no quería que nosotros abriéramos, güey. Porque yo creo que había visto nuestro show. No sé, la verdad, güey. ¿El elemental? Sublimental. O el elemental. Sublimental. El sublimental no quería que ustedes abrieran. Simón, güey. Y porque sabía que traíamos algo acá chidito. La neta, no hay pedo. No quería que quedaran mal los demás. No hay pedo para darnos el pinche micro. Y nosotros acá, güey. Porque les dije, es que la neta, también necesitas que alguien entre acá fuerte, güey. La neta, y para que vean los demás raperos, qué pedo. Y para que vea la gente, qué pedo. Y entonces nosotros hicimos un showsazo, güey. Me acuerdo que salí sudando, güey. Esa vez, güey. O sea, y nosotros agarrábamos acá, güey. Y yo hacía... Bueno, esa vez junté acá todos los beats, güey, acá. Los mezclé acá como para que se escucharan algo similares. Y se los mandamos al DJ Sónico que los rayara, güey. Y pues se escuchaba bien perro, güey. La neta, güey. Era un show muy pasador. Antes eran como 20 minutos, güey. Pero nada, o sea, la gente no dejaba de morir el cuello, güey. La neta, eran otros tiempos, güey. La neta, güey. Es que si no hay eventos de shows, que va a haber uno ya, ¿no? Pero pues, la neta, ya... ¿Eran los Dexys en ese entonces? Simón, güey. La neta, sí extrañaba, güey. La neta, dar shows. Y ahora me puse a practicar mis beats y todo. ¿Cómo va a estar el rollo de hoy? Digo, güey, que ya va... ¿Es hoy? No, güey, no es hoy. Ah, ok. Es que dijiste, va a venir y vale. Es dentro de dos semanas, güey. Ok. Creo. Sí, es dentro de dos semanas. Es un jueves, no recuerdo qué. Pero es un jueves. Entonces, eh... Pues, no sé, güey. Yo solamente estaba acá dormido. Es como que... Eh, güey, ¿qué onda? Bueno, estaba acostado. ¿Qué onda? ¿Puedes dar show? Y ah, pues me dijeron. ¿Qué onda? No, Simón, güey. Jalado. Es que ya tenía ratito sin dar show, güey. Entonces, sí me quiero pasar de lanza. Porque quería sacar mi mate nuevo y... Y pues era antiguo así como que juntarlos. Que se escuche chingo. ¿Y no se acercó el lote al evento ese? La neta, no sé, güey. Pues me quedan de decir, güey. Lo más seguro es que sí andé por allá allí. No, no a este. ¿Al que decías? ¿Al del alemán? Ajá. Pues, la neta... ¿O no se conocían en ese entonces? No me acuerdo. No me acuerdo haberlo visto, por la neta, güey. Si te estoy sincero. Lo más seguro es que ya andaba... Yo creo que sí andaba ahí, güey. No es que no me acuerdo, güey. Pero no sé que no doy a show, güey, ¿sabes? Sé que no creo. No, según yo, no, la neta. ¿Te hubieras acordado? Simón. ¿Tú ya lo conocías en ese entonces? Sí, sí, güey. La neta, sí. Yo tengo un chingo conociendo en el A.T., güey. ¿De dónde lo conociste? En un evento, güey, que se llamaba Las calles no callan, güey. ¿A qué? Simón. Era un evento donde daba shows, güey. Y el que mejor... No, miento. No era show. Tirabas una rolita, güey. Y el elote la juzgaba. Entonces, la mejor rolita acá en cuanto a letra, beat y ese tipo de cosas. Este güey, pues, la agarraba. Entonces, eran fases, carnal. Era como de que... Creo que era así. Era como de que, no, pues, hubo tantos inscritos de estos. La primera, pasan tantos. Y después, la segunda es entre estos, ya. Y ya fue como de que, pues, cada quien iba tirando sus beats y sus rolitas acá. Y el elote, pues, ya dijo quiénes ganaban, güey. Estuvo chido. La neta estábamos morros, güey. Y estuvo chingón, güey. Y sí, también aprendí un chingo, güey, ¿sabes? ¿De qué? ¿En qué sentido? Pues, sí, güey. Pues, nada, nunca había estado con tanto rapper, ¿sabes, güey? Entonces, ya verlos acá rapear y muerden el escenario. La neta sí siento que sí, aprendí mucho, güey. La neta. Y también, también, mire, el elote también. Dar show también, ¿sabes? Ese evento lo hizo el Wes. Que en paz descansa mi compi, güey. La neta, güey. Un ídolo. Sí, la neta, sí. Entonces... No me han traído nada de mercancía de él, güey. Yo dije... Hice una manda con el Wes, güey. Neta. Porque lo había invitado a este programa. Y... Y me fui a Vallarta. Sí, sí, sí. ¿Iba a venir? ¿Te dijo que sí? Sí, sí, iba a venir. O sea, estaba programado, güey. Estaba programado para... Para venir. Y el primer día que llegué allá, güey, me llega la noticia, güey. Neto, yo todavía no estaba allá, güey, trabajando. Con la historia... Con la historia todavía tempranita, güey. Acá a las 5 de la mañana. Ponle que yo la vi a las... ¿Qué será? A las 12. O sea, la noticia y la historia activa todavía, güey. Y sí, güey, sí. La neta, me dolió más, güey, que hay varios familiares que he visto fallecer, güey. Y ni lo conocí, güey. Así te la pongo. Yo a veces, la neta, como que se me va el rollo y siento que por aquí anda todavía, neta, güey. O sea, porque como yo estaba allá, güey, sí fue como de que... Sí me quedé pensando mucho tiempo, güey. Y de las primeras cosas que llegué haciendo fue a verlo, güey. Sí, fui a visitar a la compita. Porque no, güey, la neta, o sea, no lo podía creer. Dije, no, güey. O sea, yo creo que tengo que estar ahí, acá. Y tengo que ir a verlo hasta que... Y sí, güey, neta, sí. Pero no, la neta, sí. Yo sentía que... No, hombre, qué pedo, güey. Dije. Sí, estoy bien. Sí, güey, se me hace que eran las personas, carnal, que nunca le podían pasar ese tipo de cosas, ¿sabes? Tanta vida, tanto que transmitía, ¿sabes? Y yo como de que es imposible, güey. Tanto apoyo aquí. Yo, la neta, sí me preocupé, güey, porque dije, si este vato no está, güey, ¿quién para suplirlo? Sí, güey, entonces sí. Porque sí, o sea, como... O sea, no, güey, es que... Se atostaba en todo. Sí, güey, la neta. Y sabe de todo, güey. O sea, no es como de que, ah, sí, voy a hacer esto y me voy a meter y voy a ver qué onda. No es como que por encimita, güey, o sea, en realidad sabía apreciar el arte, ¿me entiendes? Él sabía que cuesta cada... Él no solo si él ve una pintura, ah, no, no te va a decir que se ve bonita. Él te va a decir, ah, mira, aquí es lo que hizo aquí. Hizo algo aquí en el coloreste, en el tras, sí, pues, ¿me entiendes? O sea, en realidad, ese güey, la neta, es el arte en persona, güey, la neta, güey, para mí, güey. Es nada, mis respetos, güey. Y un chorro de trayectoria, güey. Sí, güey, también, desde morro, güey. Luego su banda, güey. Sí. No sé, güey, súper chingón, güey. Y te digo que yo hice la banda con él porque, platicando después de que falleció, con el Mafa, Saúl Mafa, el que tiene la academia de teatro ahí, le dije, no, pues, la neta, pues, o sea, me quedó pendiente a mí, pues, porque él dijo, no, es que yo creo que él se fue y no quedó pendiente con nadie. A todos les cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y yo, no, pues, a mí no, porque, pues, no vino, pues. Y un día, sí, mal tripeado por los resultados de los videos, dije yo, chale, güey, o sea, porque regresando de Vallarta yo tenía programados, pues, grabar con tres personas muy pesadas, pues. Y ninguna se me había hecho como en dos meses después de que llegué. Que ya se me hicieron dos, pero faltó una. Entonces yo he emputado, güey, en la noche un día y dije, yo, ¿sabes qué, güey? Si me voliste tanto, pues, que me quedaste pendiente. Tráeme a la gente y me aseguro de poner algo tuyo aquí en el programa, pues. Porque yo siento que también... A él me hubiera encantado, güey, estar aquí. Sí, güey, eso también, güey. O sea, el medio... Lo atrapa, güey, ese tipo de cosas le encantan, güey, la neta. Sí. Y te enseña, güey. O sea, si él lo abre la boca es para transmitirte algo siempre, ¿verdad? Y yo sentí que iba a ser un muy buen episodio, güey. Y me quedé con ganas, la neta. Me quedé con esas ganas, pero pues no se puede hacer nada, ¿no? Y les he dicho a la gente que lo conoce de que, hey, no sabes de alguien que tenga mercancía o algo así. Porque tengo entendido que la mercancía que quedó la iban a juntar para su esposa. Pero nadie se ha reportado. Yo creo que voy a terminar haciendo un dibujo digital o algo así para marcarlo y ponerlo aquí. Pero sí, sí se la debo. Sí se la debo, sí me ha... Ahí vivía cerca donde nosotros vivimos. Me echaba la mano. Allá del... Sí, en Sarboledas. Ahí vivía. Estaba una cuadra. Ahí vivía. Siempre que paso ahí, que voy a la tiendita que he caminado. ¿Te acuerdas? Sí, siempre veo su foto, güey. Es que, o sea... Siento bien real, carnal esa madre. Siempre siento así, güey. Cuando, cuando... O sea, voy caminando y es como de que volteo. Y siempre, o sea... No es como que yo me acuerde, aquí está la foto del hueso. O sea, sí lo sé, pues, pero no es como que de repente... O sea, voy apurado o cualquier cosa así. Y volteo y lo veo. Es como que... Me compita, güey. Le iban a poner una calle a su nombre, ¿no? Sí, güey. Qué chingón va, güey. La neta sí, güey. No, no, o sea... Otro pedo, güey. Qué chingón el llegar a ser esa persona algún día, güey. La neta sí, güey. O sea, porque el vato no era influencer, no era famoso, no tenía seguidores. Pero todo el mundo lo ubicaba y todos sabían el valor que tenía en la ciudad, güey. Es que es la vibra, hermano, la neta, güey. Era alguien importante. Yo como artista, yo decía, no, güey, la neta, mi respeto. O sea, no sabes cuánto ayudas a la gente y todo ese tipo de cosas que cuestan, la neta. Llegó a un lugar muy importante. Que cuando él llegó, yo dije, no, hombre, este güey, la neta, lo está haciendo. Dije, lo está haciendo. O sea, ser director de esa institución, no cualquiera, la neta. Y lo hizo de la mejor manera, ¿sabes? Haciendo lo que tenía que hacer, güey. Exactamente. Siendo él, güey. La neta, sí, qué chingón. Y pues aquí no hay un cabrón que no, la neta, mínimo sepa, eh, güey, de rastas, güey. El greñudo, qué chingón, güey. Sí, güey. Todo el mundo lo ubicaba también en ese sentido. Fue un acierto, güey. Su imagen personal, güey. Sí, güey. Ahorita me respeto, güey. Sí, la neta. No creo que haya alguien que lo pueda suplantar. Digo, ahorita está Dick, que también vino al programa. Pero obviamente no es lo mismo que el West es otro ambiente, pero confío en que lo va a hacer bien, güey. Sí, güey. Tiene también mucho tiempo ahí trabajando en la cultura. Ahí en el CIE. O sea, le sabe, pues, le sabe y tiene la experiencia y esperamos que lo haga bien. Porque la neta, confiar en una persona nueva, sí, cuesta bastante. Y más cuando un cabrón ya te hizo un trabajo muy, muy, muy bueno. Uy, tú sí está muy difícil, ¿verdad? Sí. Sí, güey, está muy cabrón. Muy, muy cabrón, güey. Pero también te hay que preguntar, ¿por qué los mochis, güey? O sea, siempre me llama la atención que gente que tenga una influencia, aunque no sea por redes sociales, aunque sí sean por redes sociales y no por detrás. ¿Por qué aquí, güey? O sea, tú teniendo la capacidad de poderte ir a Ciudad de México, a vivir a otras ciudades, haber vivido tantas cosas por tu trabajo, pues fuera de aquí. Fue un tiempo donde, sí, yo la neta sí decía, me voy a ir, güey. Pero es que, güey, no manches mi ranchito. Así decía, güey, sí, mi ranchito. No, hombre, decía. Y a veces sí me, me ponen en Estados Unidos y es como de que cale, güey, manchesme para acá un rato y que vas a hacer cosas bien chicas y vas a aprender y vuelvo a ver, pero no, güey. Yo la neta estoy, fuera un rato de aquí. Sí me gusta estar allá y me gusta, me trato siempre de ser positivo a pesar de que, pues, ya estoy lejos. Pero igual también trataba de yo decir, de hablarlo con el lupus. O igual Red me decía, ve gente, güey, me decía, ya tienes una feria, veinte, aquí podemos hacer algo. Y la neta yo... O sea, ya esas todos flotan también, güey. Sí, pues, o sea, la neta sí, yo la neta sí decía, yo creo que me tengo que ir. Pero no, güey, la neta no sé. Estar, estar, no sé, ya, yo siento que es como de que, no, mejor en vez de hacerlo ya, hazlo aquí, güey. O sea, a lo mejor no sé el mismo resultado, pero siento que lo estoy intentando. Y creo que se están dando muchas cosas, la neta. Creo que hemos avanzado mucho en cuanto a la... Vale madre, que es que venga el RCEO de aquí. Sí, yo creo que hemos avanzado bastante y que la gente de fuera conozca a gente de aquí. Entonces, neta, eso para mí está, es lo mejor. O sea, que yo con eso siento que gano, la neta. O sea, luego, pues, también, no sé, o sea, creo que va a haber un momento donde ya va a empezar a salir gente de aquí. Porque si yo me voy, es como que es difícil que yo llegue y quiera llevarme a gente, ¿sabes? Porque, pues, no van a ser cosas que yo decida, pues, y aquí, fin de cuentas, yo sé que si alguien viene de fuera y ve a los muchachos y les llama la atención de alguno de ellos, es como que ya es directo. Por ejemplo, esta vez que vino el PYME ERC y me dijo el PYME, no, güey, yo la neta voy a tratar de apoyar al CETRA, dijo. O sea, lo vieron ahí, imagínate, pudo haber sido uno, cualquiera de los muchachos, ¿me entiendes? Entonces, yo dije, o sea, yo la neta, o sea, son cosas que digo, no, güey, qué chingón, güey. Y yo sé que el PYME, varios cabrones de aquí, se quedó con eso así, como de que este güey, cuidadito. Entonces, es echarle chingazo, la neta, es echarle chingazo. Pero no, yo creo que yo nunca me iría de aquí, güey, la neta, güey. Yo lo que quiero hacer, lo quiero hacer aquí. Y si no se dan las cosas, pues, no importa, la neta. Yo sé que lo intenté y me doy bien servido por eso, güey, la neta. ¿Tú eres de aquí? Sí, güey. ¿Nunca has vivido en la Ciudad de México? No, pues, estuve un ratito nomás, güey. He vivido varios ratillos, pero no, güey. No siento que vaya directo a hacer las cosas, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, no voy a decir, voy a llegar aquí y voy a estar aquí trabajando machín, ¿me entiendes? O sea, no, solamente he estado varias veces por allá y es como de que, sí, voy a, me traigo sesiones y cosas así, pero no es como de que voy a estar aquí trabajando y me voy a esforzar, ¿no? O sea, yo siento que no voy con ese chip, ¿sabes? Cada vez que voy, porque yo sé que tengo oportunidades, porque me lo han dicho los muchachos. Eh, güey, ven, güey. Sí, pues tienes un cipher con el MCCAT y varias personas. Sí, son gente que yo sé que si estoy allá puedo... Sí, puede ser giras. Por ejemplo, yo he visto varios morros, güey, que están mezclando allá y no se les va ninguna, güey. O morros, güey, que yo digo, no, hombre, este güey le está bajando el jale a este vato. Porque yo me fijo en todo eso porque son... Porque hay gente que tiene las oportunidades a un lado de ahí y no las ven, güey. ¿Me entiendes? Ahorita todos los artistas, todos los freestylers, todos los raperos, están dando una oportunidad. Entonces tú tienes aquí... Entonces es como de que, por ejemplo, hay un... No me acuerdo cómo se llama el batito, güey, neta. Pero ese güey, la neta, está jalando a todos los morros, güey. Hice una crew con los morros que están saliendo, güey. Son morros que venden, están empezando a vender. Y un futuro, lo más seguro, es que vendan más, güey. Entonces este güey, sí, pues a lo mejor ahorita sí le estás grabando gratis, güey. Sí, acá vas empezando, pero vas a ver que un día esos morros le van a generar a este carnal, güey, ¿sabes? Y le van a generar bien, güey. Entonces ese tipo de cosas, yo si estuviera allá, güey, lo hiciera, güey. O sea, no me importa... O sea, bueno, si aquí lo hago, güey, ¿sabes? O sea, que imagínate ya... O sea, porque si yo veo una luz en alguien, digo, ven, cállale para acá, güey. Yo te voy a enseñar y te voy a guiar y si se dan las cosas, pues mira qué chingón. Pero ya es diferente. Entonces él lo está haciendo con gente que ya está trascendiendo, que ya está vendiendo. O sea, ellos ya... Eh, ven a mi ciudad y te voy a dar tanto. Entonces solo es cuestión de tiempo, de que esos morros no quiten el dedo de renglón y despeguen. Entonces, que ya muchos de ellos ya lo están haciendo, la neta. O sea, ya no te cobran mil pesos por ir a su ciudad, ya te cobran cinco o seis. Entonces, es una feria, güey, la neta. Y entonces darte cuenta, ver las oportunidades rápido. O sea, no, o sea, es una cualidad, güey, para mí eso, ¿sabes? O sea, es también tener talento, güey. Porque yo miraba a muchos cabrones, güey, y los sigo viendo donde mismo, güey. O sea, y yo digo, güey, qué pedo, güey, porque no estás trabajando aquí. O porque si este vato es tu compita, güey. No le dices, oye, carnal, hay que hacer un negocio, güey. Hay que hablar y hay que hacer esto con esta gente, esta gente. Y vamos a escribir o grabar o producir lo que sea en lo que eres bueno. O sea, si tomas fotos o ese tipo de cosas. Sí, mucha gente a la que toma fotografías, pues le regala sesiones a gente famosilla. Y ahorita, por ejemplo, ese, el morrío ese, güey, ya metió a varios artistas acá buenos. Ya tiene su fotógrafo, ya tiene, o sea, ya está agarrando un equipo de trabajo estable donde ya después van a ser imparables. Y yo, nada, estoy seguro que esos morros, nada, les va a ir bien, güey. Ese morro está sabiendo aprovechar las oportunidades, güey. Entonces, como esos güeyes, los artistas, ya saben quiénes son. Entonces, muchas veces llegan marcas. Eh, güey, necesito que trabajes acá. Y, Simón, güey, ¿qué quieres? No, pues quiero que hagas una rola de un cypher, un X marca. Y va a salir mi marca. Simón, ¿dónde lo grabas acá? No, pues vamos a grabarlo aquí, güey. Y ya la artista se lo lleva y es un billete, ¿me entiendes? Y yo sé que saco un billetón, güey. Y entonces, o sea, neta, sí, aprender a ver las oportunidades. Como productor o como cualquiera de ese ámbito que, si te gusta, neta, gusta y es otro pedo, la neta. Si lo sabes, si lo tienes, si lo sabes apreciar, no, hombre, ya con eso la armas, la neta. Pero, no, la neta, yo siento que... Yo siento que... Ah, cómo va a dar. Yo siento... Yo siento que no deja de sonar. Yo también aquí, por ejemplo, pues va a venir gente que puede tronar algún día, güey. Sí, güey. Con uno que truene, pues ya tengo el conecte, ¿no? Digo, ya vino el Ever Music. Aquí está el ojito en la tía. Oh, Simón. El Ever Music y ese vato, pues está súper metidísimo, súper conectado. Y va en crecimiento. El Sabuelal también le da mucho potencial a ese vato. Hace un chingo vino. Y yo le tengo esperanza a más gente, la neta, de aquí. Sí, güey. Esperemos que sí truenen en algún aspecto, en lo que sea de su vida, güey. Pero ahí sabes que gracias a que esa persona vino, pues ya tienes el apoyo de esa persona, güey. Exactamente, la neta, sí, güey. Es así. Sí, la neta, es no quitar el dedo de renglón, güey, la neta. O sea, a lo mejor un día alguien lo logre y... Ah, mira, cabrón, mira. Todo lo que... Lo que ese güey cuando no estaba tan conocido. Míralo aquí, ¿sabes? Estás conociendo algo que a lo mejor ahorita no está... Ya no lo ves, pero aquí, o sea, tu espacio, les está enseñando lo que pasaba antes. Pues imagínate, qué chingón, güey, la neta. Sí, igual con todos ustedes, toda la clica ya los pueden ubicar aquí. Que a lo mejor es parte de la esencia de la escena local, güey. Que tienen con quién venir para conocer a la gente, güey. La neta, sí, güey. A mí me gusta mucho que le abres espacio a los morros. Porque los motivos, cabrón. Te puedes ver aquí dos, tres morrios que dicen... Yo quisiera estar en el podcast, güey. Pues échale huevos, cabrón. O sea, agárrate y... Trabaja tus redes, trabaja como rapero, trabaja como artista. Lo que sea que hagas, güey. Entonces, ya tienes el perfil acá y te ven acá a serio. No, güey. Donde sea, cabes. Sí. Y en todos lados, no nomás aquí. Sí, la neta. Es moverte y mostrarte a la gente. Igual yo, güey. O sea, gracias a eso, pues me voy haciendo los conectos por detrás. Y aunque no se tenga las vistas, puedo llegar a atraer a alguien pesadito. O sea, para el elote, güey. O sea, ¿qué va a andar haciendo el elote aquí si no conociera mi trabajo? Si no hubiera trabajado esto detrás. La forma, moverme, que le sonara a él. Sí, claro. O sea, es que son cosas que tienes que... Uno poco a poco... O sea, y tú ni siquiera te das cuenta cuando dices tú, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, de repente te pones a analizar y dices tú... Güey, güey, que este guato está aquí, güey. O sea, yo, por ejemplo, a veces que le trabajo así a artistas así... Me pongo a ver la mezcla. Güey, qué pedo este vatito. Me acuerdo cuando estaba allá y yo también... Y ahora velo, güey, el vato acá. Y le estoy trabajando. Es como que qué chingón. Pues ya ves el asesino también que juegas este... Sí, güey, güey. Sí, güey. Sí, güey, qué loco. Sí, güey. Ahorita se agarra un curón, güey. Estoy un surrealista, güey. También viendo los videos. O sea, estaba él ahí, ¿no? O quiénes eran los que estaban ahí, los que subiste. Estaba el cata, güey. Normalmente somos yo, el cine y el cata, güey. Casi siempre está el cata. Estaba el RC también. No, no era el RC, güey. ¿No era el RC? No, güey. ¿Quién pudo haber sido? Hemos jugado con varios, güey. Según yo en el video que subiste, estaba el RC, güey. ¿Cuándo, güey? El que subiste ahorita en la historia. Ah, pero tú dices cuando... En los videos donde estábamos en el club. Simón. Simón. Estaba el RC, el Keiro de Lobos, de Pario. Y varía bandita, un chingo de bandita, güey. El Pote y el Stigma también estaban. O sea, me dio mucha risa, güey, ver ese video con el Mabaka hosteando, güey. Estaba de host, güey. Sí, pinche guapo. Qué curado, güey. Sí, estaba bien loco. Así se va a sentir, yo creo, ya con el paso del tiempo ver a los clubes creciendo. O sea, oye, ahora nada, güey, es imposible verlo, güey. De host al asesino. No, güey, es imposible, güey. Y yo estuve ahí, güey. Es como, qué chingón. Un evento histórico, güey. Sí, nada, sí, güey. Estuvo muy gracioso, güey. Sí se rifó, güey. ¿Sabes qué? Sí se rifó. Porque a veces le decían cosas así como... Estuvo troca y le dijo... No me acuerdo a quién le dijo. No mames, el pinche Mabu te chavea, le dice. Y yo ya le gané una vez. Y se cierra la batalla. Y empecé a decir el Mabu... Sí, yo soy un engreído, un presumido. Ah, no, ya no te creas. Porque esa rima... ¿Sí has escuchado esa rima? No. No, porque le dice... Yo soy el mejor freestylero que se ha parido. Esa rima se la dijo al morro ese que dijo que le había ganado, pues. Y fue como de que... Ah, la gente está agarrando cura acá. Pues el Mabu estaba agarrando cura también, pues. No, o sea, fue algo histórico, la verdad. Sí, verlo de José... Nunca ha sido de José el Mabu. Y pues no tenemos esa vez ahí, güey. Qué elegante, güey. Sí, güey. La verdad sí se siente otro pedo, güey. ¿Qué cosa? Ese tipo de eventos, ese tipo de eventos, la verdad, se siente muy freestyle, güey, y todo, güey. ¿Sabes? ¿Por qué? No sé, güey. O sea, ves a los personajes. Ves a la gente. Ves el jurado. O sea, no sé, ¿me entiendes? O sea, ya... Es otro nivel, güey, la neta, güey. No sé, güey. Siento que te... Sí se ve elegante, la neta. Estaba el sónico esa vez. También era su cumpleaños, me acuerdo, güey. Sí estuvo chingón, güey, ese evento, güey. Me acuerdo que esa vez también, güey, se fue la luz, carnal, güey. Y el mago de repente, o sea, de repente, güey, pum. Y el mago, así como al ratito, agarró el beat así. O sea, parecía que sabía que se hubiera luz acá y empezó a hacer ruido. Y fueron como cuatro patrones. Y de repente, vuelve la luz y entra el sónico con el beat. ¡Pah! Se cayó. No, güey. La gente... No, güey. Esta madre es frita. Y todo. No, tenemos un curón, güey. Ano, te recuerdo. ¿Qué? Sí, güey, sí estuvo muy chingón, güey, ese evento. Sí, güey, es que se hace historia, güey. Esa vez también estaba Raptor Skipper también, güey. Ellos dos ganaron, me acuerdo. Pues todos, güey. Sí, güey. No falta nadie. Esos güeyes apenas iban saliendo, ¿sabes? No eran lo que para nada, güey. O sea, el mago ya era el mago, ¿sabes? Pero no había tanto ingreso puesto en el freestyle. Y estos güeyes apenas iban saliendo. Yo creo que desde ahí, güey, fue el momento donde despegaron, güey, ¿sabes? Ganando ese club de la pelea porque era de duplas, güey. Y le ganaron el estigma de la potencia y le ganaron al RC, creo. Y ya, no mentiras, no le ganaron al RC, güey. No me acuerdo quiénes le ganaron, güey. Pero estuvo muy fuerte, güey, ese club de la pelea, neta. Hubo mucho personaje, muy conocido. Que ahora están en FMS como RC, Lobo, el mago, pues fue host. No sé, el estigma de la potencia. Hubo mucha gente, güey. El Jack también estuvo, güey. Sí, güey, no, güey. Hubo un chingo de gente, güey. Estuvo muy chingo. ¿En qué punto dirías tú, güey, que esto ya se empezó a transformar a un deporte, güey? O sea, hubo un momento específico en el freestyle que tú dijeras. Desde aquí, güey, yo vi que esta madre le llamó la atención a los ojos de las industrias. ¿O crees que ha sido progresivo en general? Porque, o sea, como todo, pues tuvo su momento de que nadie los pelaba. Después fue como que, ah, mira, estos vatos están haciendo algo. Luego fue como que aquí hay negocio, güey. Y ahora es como, ten la mayor cantidad del presupuesto posible para hacer el evento porque sé que me vas a generar. Pero eso a lo mejor también puede afectar al freestyle. Pues, sí, yo creo que sí ha tenido momentos malos el freestyle, ¿sabes? Porque a veces se han metido marcas que no saben nada. Ellos nomás quieren su billete. Entonces, si está mal o hay veredictos malos y ese tipo de cosas. Y ha tenido sus polémicas. Pero no sé, es que todo fue tan de repente que, la verdad, que ni siquiera te das cuenta cuando de repente ya ves a toda la gente haciendo batallas, güey. O sea, ¿me entiendes? Es como de que, yo la verdad, si estoy sincero, yo no me di cuenta, güey. Si estoy sincero, no me di cuenta, güey. De repente explotó todo, güey. Y es como de que, güey, qué pedo. O sea, ya todos escuchan batallas. La primera vez que dije, ya, esto ya de plano fue cuando mi papá me dice, oye, güey. ¿Qué onda con esa madre, güey? Estos vatos se dicen un chingo de cosas de sus mamás. No, pues, son batallas, papá. Así, así, ya. Como que le fui explicando acá. O sea, que él haya llegado así. Mira, pues, nada que ver con nada de eso. Algo así, ¿sabes? Yo digo, no, pues, yo creo que ya se están haciendo otras cosas. Que ya, que ya, como para que la gente sea normal. O sea, yo, por ejemplo, también cuando me fui a Estados Unidos, güey. Había un compi ahí, güey. Y yo estaba viendo una batalla de freestyle acá. Me dice, oye, güey, ¿a poco conoces esos vatos, güey? A mí también me gustan las batallas. Sí, güey. Estos vatos, pues, son, son compillas míos acá. No mames. Me dice, no, güey, sí, güey. Qué mamón. Y me tiraba así como que este pendejo. ¿Qué? Sí. Y le conseguí varios saludos de varios acá, batillos acá, güey. Y, pues, nada, nunca me había prestado para eso, pero, pues, fue como de que, ah, pinche me voy a tener los hijos, güey. Y sí, güey, ah, pinche, un saludo para el tomario, güey. Y no me creía, güey. Pero, pues, o sea, yo ya nada más me puse como de que, güey, qué pedo, güey. Esta madre ya está llegando a todo puto mundo acá, güey. Y en Los Ángeles, y en donde sea, güey, hay freestyle, güey. En cualquier ciudad, güey, hay freestyle, güey. Ya, güey. Es demasiado, güey. O sea, llenar estadios, güey. O sea, ya llegar a ese punto es como que, puta, no, loco. Y vende mucho, güey. Para mí vende mucho. Sí, vende mucho, la neta, güey. Está difícil, güey. Yo creo que, por ejemplo, no en todas las ciudades se puede, güey. Por ejemplo, aquí, güey. Que vender mucho. Es imposible, güey. La neta, yo sí lo he intentado, güey. Pago publicidad por todos lados, ¿sabes? Pero es muy difícil. ¿Has sacado feria de los eventos? O sea, ¿sí te queda algo? Sí, güey. Sí, sí me he quedado, güey. Pero muy poquillo, güey. O sea, y solo fue una vez. De todos los eventos. Sí, güey. Fue la vez de estigma, güey. Fue la vez de estigma, güey. A ver si salió algo muy leve. Yo creo que pudo haber salido más. Pero la verdad, güey, te digo algo. Qué bueno que no fue... Pues que ya no cabía nada en el lugar, güey. Siento que hubiera sido tanta gente, güey, que se hubiera descontrolado. Algo hubiera pasado, güey. Yo me pongo a pensar. O sea, a ese grado llego a pensar. Porque si digo, no, güey, quiero más gente, quiero más gente. No, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo dije, no, güey. Ojalá y la neta esta madre ya déjame a gente. Porque no cabíamos, güey. No cabíamos. Éramos demasiada gente en una canchita así. No había nada como que... Un límite donde la gente pudiera estar. Y no, ¿me entiendes? Ya la gente estaba ya arriba de las cosas ahí para... Como era un parque, estaban arriba de los huevos, güey. Sí, güey. Y para poder ver. Entonces dije, no, güey. Esta madre ya está aquí. Ojalá y no venga más gente. Y pues ya se llenó. La neta, qué bueno. Pero pues ya sí me daba miedo, güey. La neta que algo pasara, güey. Ese evento es el único que... Que te ha dejado. Sí, la neta, sí. Es el único que me ha dejado. Y no me ha dejado mucho porque... Como fue de un día para otro. Y aparte también estaba fuerte el COVID, güey. Pero esa vez a la gente sí le valió madre, güey. Y estaba más fuerte, güey. En el aspecto de que pues... Sí, había más. Hay COVID. Todavía no había variantes y nada de eso. Pero la gente estaba con mucho miedo. Oye, más incertidumbre del COVID, güey. Y yo haciendo eventos, güey. Qué loco estoy, güey. No, no, güey. Sí, güey. Sí, güey. Pero nadie salió ahí cajeado. No, güey. Esa vez, ¿sabes qué, güey? Esa vez, no sé si te lo he contado. Pero esa vez... Una muchacha se acercó, güey. Una muchacha se acercó diciendo que su hermano o su premito, no recuerdo qué era. Nunca había salido, güey, después de la pandemia. La pandemia ya tenía año y feria. Que el niño, güey, no quería salir, güey. No quería salir, no quería salir. Pues nosotros pagamos publicidad en todos lados, güey. Que el niño miró la publicidad y dijo, quiero ir a ese evento, güey. No, güey, después la muchacha se puso contenta, güey. Por cuando miró el evento ese, ¿sabes? Fue como de que, güey, pues mi hijo o el niño quiere salir, ¿sabes? Y pues qué chingón. Y pues se nos acercaron. Nos dijeron, güey. Qué chingón, güey. Me sentí bien bonito, güey. ¿Qué otro te ha tocado, güey? Así de que momentos donde te hayas sentido que estás haciendo algo por la gente. O por el freestyle. O por la escena. No sé, güey. Pues, pues, pues. Es que los muchachos, yo creo que al inicio me costaba que se dieran cuenta qué es lo que tenían que hacer, ¿sabes? Porque muchos se frustraban, güey. Bueno, hasta la fecha todavía hay gente así. Pero no ven, güey, las cosas en realidad como cuando ya te das cuenta de lo que tienes que hacer. De cómo debes de trabajar rapeando todo el escenario dominó todo, ¿sabes? Yo sé que mucha gente se quedó en la cabeza y decía, güey, ¿qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer? Y yo trataba de transmitirlo yo rapeando, güey, ¿sabes? Porque mucha gente me decía, ya lo tienes. Entonces es como que ya lo tienes. Ya, pues ya. Solamente, solo se da, güey. Y entonces había mucha gente, güey, muy buena que no sabía transmitir lo que, no sé, llegar a la gente o elaborar la rima desde cero, ¿me entiendes? Entonces, y ahora ya todos lo tienen, güey. O sea, no hay un cabrón que diga, no, güey, este va todo la neta acá. O sea, y a la gente nueva siempre se trata de decir yo, oye, güey, no, güey, es que yo creo que deberías de hacer eso. Y ahora ya no, güey. O sea, estos morros ya tienen todo literal, güey. O sea, ya la neta siento que estos güeyes así venga un cabrón muy, muy cabrón. Estos güeyes si se ponen acá y se paran duro al rato, güey, lo vuelan, ¿sabes? Y la neta eso también, que el nivel esté tan fuerte. La neta yo digo, no, güey, qué chingón. Digo, porque nosotros fuimos los primeros, güey, a estos morros les tocó ver mis batallas cuando yo era como que, de los que recién inició y me miraban y decían, no mames, ese pinche Alexis le anda dando, güey, qué chingón. Y ahora que yo los veo acá, que le estén rompiendo más chingón, yo ahora te digo, qué chingón, güey. Y que aprendieran eso, güey, porque es algo que tienes que saber trabajar, güey. No solo es agarrar y tirar rimas al azar, ¿sabes? Tienes que hacer, no sé. Tienes que ser preciso en lo que quieres decir. Tienes que saber trabajar tus ideas, tienes que trabajar, rapear es más estético. Entonces ese tipo de cosas está, o sea, está difícil de hacerles entender eso. Porque no solo es agarrar el micrófono o estar en la plaza rimando como loco, güey. Que yo también tuve un momento que también fallaba en eso. Y cuando te das cuenta de eso, ya, la neta, ya, saber ya trabajar ese tipo de cosas, ya, la neta, es dar otro paso, güey, la neta. Y ahorita casi todos lo tienen, güey, la neta. Sí, seres de rama, güey, ya se sale por los poros, güey. O sea, pues el Draco, güey, que... Sí, güey. Que me hacía lamentable. Sí, güey, la neta, sí, güey. O sea, son cosas que... Es como te digo, pues, o sea, a lo mejor puede que tengas un... No sé, cinco eventos así con el Draco perdiendo en octavos, ¿no? Pero de repente, güey, el Draco en la final y a lo mejor ganó el Draco. Y entonces es como que, güey, qué pedo, güey. Ese tipo de cosas que yo digo, no, mames, qué chingón, güey. Y yo sé que estos güeyes, la neta, pues, empezaron a lo mejor viéndome a mí o... O batallas de alguien más y lo vieron. Y yo, pues, con eso me sobra y me basta, pues. Porque ahorita, la neta, están súper fuertes, güey. Porque el Draco me dice, güey, no, mames, qué pedo con el nivel de moches. Y me dice, sí, güey, le digo, sí, está cabrón, mire. Son morros aferrándose, güey, a tener un lugar así. Sí, y también que viniera el Draco aquí a quedarse un rato. Y yo creo que hizo a la gente decir, hay que aprovechar que podemos ponernos al tú por tú con este güey para poder crecer, güey. La neta, sí, güey, porque... Yo, la neta, yo siempre fui mi plan con Maña y yo se lo dije a los plebios. Yo se lo dije a... Pero eso del RGO, pues, yo le dije, güey, la neta, esto... Porque él me dice, güey, yo sé que alguien me va a ganar, güey. Bueno, ya le ganó el Danny Flow. Ya le ganó el Danny Flow, sí, ¿cierto? ¿Cuándo? En el evento del Rex. Aunque... ¡Neta! Sí, güey, hubiera ido esa madre aquí está a dos cuadras. Sí, güey, estuvo bueno, güey, la verdad. Sí hubo muchas fallas. Creo que es que... Sí, pero también escuché quejas del jurado, entonces fue como que... Que el jurado se quejara o que... No, 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 quejas de la gente hacia el jurado. Ah, eso siempre va a haber, güey. Y al sonido. Lastimosamente. Eso sí, güey. Eso yo por eso no miré al R tan motivado, siendo el R que normalmente sé que es, pues... Sí, pues ha llegado y ha tronado todas las que he estado... Sí, güey, entonces esa vez no, güey. Aparte andaba crudo. No fue como... Creo que andaba crudo, no recuerdo. Pero, pues, esa vez, la neta, sí, sí, no estaba muy acá, pero no le quito mérito a Danny Flow. Que, la neta, a lo poquito que escuché, porque si era un desmadre el sonido, no escuchaba nada, pues lo hizo muy bien, güey, la neta. Y yo sé que este güey llegó y se puso, es como, fue como de que... Yo he visto que muchos te dan pelea, pero pues yo le puedo ganar. Fue ese paro y le ganó. O sea, ellos ya saben que pueden hacer eso. Entonces, o sea, ¿qué más quieres? Entonces, si ya lo tienes y tú sientes que puedes para darle pelea a alguien topo, entonces sobres, güey, date. Y si lo logras, pues qué chingón. Ya estás avanzando mucho, pues más de lo que tú crees, porque hay gente que te puede sobrar que sí, que buscan en YouTube un RDGO. De repente ve batallas contra Anteo, contra mí. Y así, pues, y entonces ya te ven a ti y es como de que, ah, güey, este güey le ganó al ER. O este güey batalló contra el C, ¿me entiendes? Entonces, o sea, avanzas más de lo que tú piensas, güey. Y más cuando ganas, entonces es como de que, oh, güey, ya te estás ganando a un carnal ahí que te está buscando. Entonces, eso está súper chingón. Y no lo notas, güey, hasta que ya. No, la neta, no lo notas hasta que ya. Por ejemplo, ya, güey, la neta, a mí me ha pasado muchas veces. Yo digo, por ejemplo, ahora me dijo el Vegas. Fue como cuando me dijeron, oye, güey, Kyle, ven a dar show. Y yo dije, ¿qué pedo? Ya, fue que se me hizo raro, güey, que me dijeran, pues. Porque aparte que no tengo rato sin dar show. Me dice, ya, pues, le dije al Vegas, oye, güey, me invitan a dar show. Qué loco, güey, le digo, qué loco, se me hace raro. ¿Por qué, güey? Me dice, pues, si tú eres el que siempre hace todo ese tipo de cosas, verga. Todo en esa madre del rap, tú eres, verga, me dice. Fue como de que, pues, sí, pero pues qué raro, güey. Le dije, de todas maneras, se me hizo raro, güey, la neta. Y me dice, no, güey, pues, qué chingón. Y le dije, ah, pues, ah, güey, güey, le dije, pues, voy a dar show. Le dije, pues, ya. Pero, pues, sí, güey, la neta, sí, sí. Yo, la neta, yo, por ejemplo, sí, muchas veces me, me. Yo ya me doy cuenta de que, de lo que pasa, güey. No volteo a ver mucho, la neta, a la morrisa, pues, y todo ese tipo de cosas. Porque, ya, pues, yo ya, güey, yo ya, yo ya estuvo, ¿no? Ya, pues, como de que voy a estar ahí. Pero a veces yo sí me doy cuenta de que los morros saben, pues, qué es mi trabajo y ese tipo de cosas. O gente afuera, pues, que no tanto en el rap. Pero hay gente que dicen, ah, pues, este güey le anda, hace esto y qué chingón, ¿me entiendes? Entonces, es otra cosa que, que, pues, si sabes apreciarlo. O sea, que la gente te conozca por eso. Ya sabes, por ejemplo, el güey. ¿Tú crees que el güey no sabía que cuántos cabrones me conocen, güey? O sea, por ser lo que soy y hacer todo lo que hago. Pues, es obvio. O sea, el vato sabe que lo que ha hecho es un legado y le ha dejado muchas cosas a mucha gente. Entonces, pues, qué chingón, güey. Y yo igual, yo nada más me pongo a pensar así de que, güey, pues, el snog es el morro que ayuda a los morros y así. Y, pues, lo está intentando. Y, pues, yo con eso se siente chilo, güey. Sí, güey. Yo en algún punto aquí en el programa sí era como que, ¿quién más, güey? ¿Quién más? ¿A quién más invito acá? Alguien grande que me va a llegar lejos, güey. Y llegó un punto, güey, en que yo dije, güey, pues, estoy con estos vatos o con gente que va iniciando o con gente que todavía no tiene un programa todavía en su currículum, aunque ya sea grande. Pues, les estoy brindando una puerta para que la gente los conozca como son. Y creo que es más satisfactorio. O no más satisfactorio, sino porque, pues, también tengo que comer de algo y tengo que llegar a más gente, etcétera. Pero, este, el yo tener el contacto directo con las personas que invito, pues, me hace sentir que si estoy haciendo algo, que si invito a alguien grande y hago el programa, pues, voy a ver los números. Pero no voy a sentir que estoy haciendo algo bien, pues. No sé si me explico, güey. Es como ver la retroalimentación. Por ejemplo, cuando vino el Vegas por segunda vez, güey, se quedó ahí parado, güey. Y vio el set y se quedó como que acá, güey. Como que en cura o en serio, no sé, güey. Pero, neta, sí me sentí muy, muy realizado, güey. ¿Me explico? Sí, güey. Qué chingón. Y a veces sí falta en tu carrera, güey, o en lo que estés haciendo, güey, que algo te haga seguir queriendo hacerlo. Sí, mon, güey. Qué chingón, güey. Y es que también cuando tú te das cuenta, güey, cuando tú te das cuenta de que poco a poco ahí la llevas, güey, la neta, ¿sabes? Por ejemplo, ya trabajaste, pues, en los objetos. Qué chingón. Sí, hace un montón de cosas. O sea, sí, la neta, o sea, no sé, sientes que lo estás logrando, güey, la neta, güey. Sentir que lo estás logrando, la neta, se siente bien chingón. O sea, yo la neta no sé qué es estar, oh, sí, ya lo logré. Pero yo siento también que ya tengo algo y que lo que yo he hecho le he ayudado a gente a aprender y ese tipo de cosas. Entonces, la neta me siento bien chingón, güey. La neta, cuando yo ayudo a alguien, güey, la neta yo me siento bien. Y cuando veo también lo que yo he hecho, que en mi trabajo también me siento bien. En cuanto así sea de rapero, de productor o de eventos, que la gente ya te conozca. De que, güey, güey, un vato no sé ni quién es. Y acá me dice, oye, güey, ¿qué onda? Quiero hacer un evento allá en tu ciudad y así, 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 así. Y yo digo, güey, ¿qué pedo? ¿Quién te dio mi número? No, pues es que sí, güey, es que yo he visto que ya, 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 ya. Entonces, es como que, ah, pues qué chingón, güey. O sea, ya, ya, ya ese trabajo que estás haciendo lo están viendo otra gente, güey, la neta, güey. Ajá. Sí, güey, eso me está bien chingón, güey. Y también está el rollo este de que no necesariamente por, por, este, tener seguidores o tener cierta cantidad de dinero, güey, pues, tu, tu trabajo es más o menos valioso, güey. Yo creo que ahorita sí, por las redes sociales, pues, vemos mucho estereotipo de vida que decimos, qué vergas estarías tener eso. Sí, güey. O sea, no lo tienes y la neta, no pasa nada porque no lo tengas, güey. Tú tienes que encontrar tu medida de sentirte exitoso en la vida, güey. Exactamente. Y ayudar, pues, si es una medida que está muy a la mano para cualquier persona, güey. Que te hace sentir que estás haciendo algo por tu vida, güey. Mmm. No sé, güey. Yo, es que, es que la neta, güey. Es que estás a dualidad, ¿sabes? Sí, güey, sí, sí, sí. Que estaría bien vergas. Sí, güey. Pero esto, esto no lo puedo conseguir tan fácil. Sí, y es que muchas veces yo, por ejemplo, yo cuando quiero equipo acá, perro, güey, digo, necesito un equipo loco, güey. O sea, necesito. O sea, de que, ay, güey, acá va a salir una nueva interfaz acá. Qué elegante, güey. A ver, ya veo las características y todo, cómo funciona. Y yo digo, no, güey. O sea, la verdad. Y la neta, güey, lo único que pienso, güey, yo la neta sí. Yo sí, yo soy de las personas, carnal, que hagan así sus cosillas acá. Y lo anoto, güey. Esto un día lo voy a tener. Sí, 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 sí. Cuando tenga, o sea. O empiezo a ver qué puedo vender, güey, para acercarme más a poder comprar. Sí, bueno, güey. O sea, yo la neta sí agarro las cosas y digo, esto lo voy a tener. O le voy a comprar esto a mi mamá o así, ¿sabes? Entonces, es como que ya después que lo tengo. Ah, güey, ahora sí, sobres, güey. Ya que tengo yo, sé que puedo. Entonces, saco eso, las notas acá y vámonos, güey. Ahora sí me doy grasa. Así lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, con los monitores. Siempre me gustaron los que tengo ahora. Y antes tenía uno más morros, güey. Me gustan, me gustaban. Sí, y un día, güey, vas a comprar estos monitores. En cuanto tuve, güey, lo primerito que me compré, el micrófono y así, la computadora. Me acuerdo. O sea, todo eso lo compré, me acuerdo de chingazo, güey. Los monitores, la computadora. Ese micrófono, el micrófono también, pero era otro en ese entonces. Y varias cosillas, güey. Por eso, güey. Porque si así en mi estudio nomás era una interfaz y una, ¿cómo se dice? Un preamp. Sí, güey. Un micrófono 2-3, computadora 2-3 y bocinitas y unos audífonos 2-3. Y ya, güey. Unas bocinas normales, güey. Y fue como de que, güey, cuando lo tenga, ya sobres, güey. Y desde ahí, güey, ya, por ejemplo, ahí fue donde me di cuenta de que, güey, mis mezclas no son tan perras porque estos monitores me están haciendo la verdad, güey. Sí. Entonces ya fue como... No pueden ser los monitores, güey, güey. Entonces, ahí es otro proceso, güey. Cada vez que das el siguiente paso, te das cuenta de muchas cosas. Entonces, güey, ¡ah, qué perro! Y ahí vamos otra vez, güey. Sí, cuando me compré estos micros fue lo mismo que noté, güey. Fue como que, no, sí, está diferente, güey. Pero pues no se entendía porque eran micrófonos de condensador, güey. No eran dinámicos y ahora sí es como que captan más lo que tienes que decir enfrente que lo del ambiente, güey. Exactamente. Pero sí te das cuenta que, pues, tienes que buscarle, aprovechar lo que tienes y ya que creces... Ver que puedes seguir puliendo. Lo que tienes que explotarlo al máximo, la neta, güey. Te voy a enseñar algo, güey. Desde que supe que me iba a ir de la ciudad, güey, hice una lista de toda la gente que quería venir. Toda la gente con la que quería grabar, que todavía no la he terminado, güey. Y fui tachándolas. Fui tachándolas. No la había tachado este, güey. Alguien me falta por aquí también. Y fui tachándolas, güey, para, pues, así, ir viendo el resultado del proyecto y guacho. No mames, güey. Ey, no te haces tachándolas mental. ¿Dónde está? Ah, lo estaba buscando. Ah, también Tamara. Simón. Simón. Ah, pues, también este. Yo, güey, pues, casi todo. Yo tengo esta colección completa. Sí, o sea, vean, güey. Toda esa gente me propuse y, pues, ahí van, ¿no? Qué chingón, qué chingón. No, pues, es que así debo decir, güey. Sí, también, o sea, lo hice en parte para ponerme las pilas e ir viendo reflejados los objetivos y tener mi contenido para cuando me vaya, pues, ya no tener que grabar. No tener que estar buscando con quién grabar va huevo y que no se muriera el programa. Simón. Pero ya, mucho contenido, güey. Qué chingón, güey. Muchísimo contenido. Ya casi, o sea, grabo dos más, güey. Tengo medio año grabando. No mames, güey. No, ya tienes un buen rato. Sí me siento culpable, güey, porque no sé si se me va a agüitar la racita, güey. Como todavía no tengo ese nombre para decir, ah, no hay pedo. No sé, güey. No sé qué vaya a decir. No sé si se me agüiten, pero si están viendo esto, no se agüiten. Que yo creo que va a ser de los últimos que saque porque te tengo confianza y sé que puedo postergarlo. Pero con gente que no conozco tanto, pues, sí siento que está esa presión de que, eh, güey, ¿cuándo sale el mío? Sí, güey. Pero pues, no puedo subir todos al chingas. Sí te han dicho así como, eh, güey, ¿cuándo va a salir? Sí, sí, me pregunto. Que ya quiero que salga. ¿Neta, güey? Sí, sí. De hecho, les pregunto a la gente que tiene contenido. Y te dije, chaval, al elemental que vino ayer le pregunté de que, hey, no tienes... O sea, no sabes cuándo sacar tu disco para ver si podemos cuadrar las cosas, pues. Y así a la banda del Axel que vino el lunes, también les dije, hey, si van a sacar algo, díganme. Y lo cuadramos. Y dije, no, ¿cuánto pasión? Ah, bueno. Sí, mola. Todo bien. Qué chingón. Está bien, güey. Porque sabes como que dialogar y hacerlo en la mejor manera, pues, ¿me entiendes? Aquí tengo que sacar el podcast donde tiene que salir ya. Entonces, pum, sobre eso. Y ahí sale, güey. Sí, son cosas que como te digo. Y también hilarlos también estaba... ¿Ves? O sea, sabes aprovechar esas oportunidades, o sea, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Quién sabe si salen o no, güey? Porque, mira, por ejemplo, yo cuando saqué el del elote dije, ok, voy a sacar el del elote, luego el del R y luego el del Chojillo. Porque tienen una secuencia. Pues el del elote es más universal porque me di cuenta en ese momento que no necesariamente hablábamos de algo anichado. El del R de Geo, pues la gente sabe quién es y obviamente va a llegar gente que espera que hablemos de freestyle. Pero pues yo también lo trato... Todo lo trato de hacer de que lo más comestible para la gente, aunque no sepa a lo que se dedica la persona, pues. Y el Chojillo fue como que, ok, si este güey, si alguien llega, pues ya va a ubicar el R de Geo de a huevo. Me imaginé. Y luego que vean al elote, pues hasta ahí. Sí, a huevo. A ese factor. Pero no sé si haya funcionado o no. Yo creo que sí. Así lo planeé, güey. Sí funcionan, güey. Sí. Bueno, güey, la gente... La gente nomás se hace tonta, güey. Pero sí se da cuenta de ese tipo de cosas, güey. Yo me doy cuenta, güey. Siempre de ese tipo de cosas. Porque si no lo explotas cuando debe de... Entonces, a lo mejor sí te va a ayudar, pues. Pero a lo mejor no lo vas a exprimir tanto como debería, pues. Entonces, en esta, pues qué chingón. Sí. Y está cabrón encontrar la pieza que te va a mover de una a otra, güey. Sí, güey, aparte, güey. Sí. Digo, del chojillo a la psicología, pues, digo... Sí, güey. Se presta. Se presta porque es un tema universal, pues, para poder partir hacia otra rama. Pero sí me preocupaba que la gente que está acostumbrada a escuchar contenido amplio... Sí dijera, hey, puro freestyler aquí. Sí, güey. Entonces, porque fueron tres seguidos, pues... Sí me preocupaba. Pero dije, no, la verdad, sí tiene que salir ya. Aparte de que iba a ser la piedra filosófica en Ciudad de México, el chojillo. Y fue como que, no, pues sí, te van a aprovecharlo. Sí, güey. Y lo primero que me dijo el chojillo el fin de semana. Y me dijo, eh, güey, ¿no he visto el episodio, güey? ¿No lo he visto? Sí. Me dijo, la verdad, no lo he visto, güey. Pero me dijo, es que lo que voy a ver tranquilo, güey. Encontrar un espacio que va a poderlo tranquilo. Y no, estoy, no me preocupes. Pero sí. Ya, güey. Es todo lo que tengo que platicar contigo. Digo, hay un temilla ahí que también creo que cabe la pena mencionar. Que es de que, no sé si te ha pasado, güey, que la gente te pregunta a qué te dedicas, güey. Como preámbulo para juzgar qué tanto te validan o qué tanto no, güey. Fuera del gremio. Porque obviamente, pues, como dices, ya tienes una trayectoria aquí en la ciudad. La gente ya te ubica. Pues, los plebes, pues, ya saben quién eres. Sí, man. Pero, este, yo sí me siento como que un poco juzgado a la hora de decir, tengo un podcast, güey. Tú, como productor, ¿te sientes juzgado de cierta manera a la hora de que dices a lo que te dedicas? No, yo siempre digo, güey. A neta, siempre les digo, al inicio es como de que, pues, bueno, o sea, es que yo les digo, güey. Es que sí les digo rapeo. O sea, es diferente, ¿sabes? O sea, a que les diga, soy productor. O sea, ¿me entiendes? O sea, eh, güey, ¿a qué te dedicas? Sí, soy productor. Les digo, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Es como de que, bueno, pues, hago eso. Tengo amigos que hacen eso. Entonces, la verdad, nunca me había puesto a pensar eso, güey. La neta. Pero, no, yo creo que todo está normal. Yo creo que para mí, la neta, es normal. No sé cómo vea, cómo lo vean además personas, la neta. Porque es un trabajo muy digno, la neta. Y no cualquier persona lo hace. No me siento especial tampoco, ¿no? Como que, ay, sí, no, pero es algo que parece que, no sé, güey. Ese tipo de cosas, somos elegidos, güey, para hacerlas. Yo siento ese tipo de cosas. No sé, güey, ¿por qué, güey? O sea, tú como así te gusta todo esto, güey. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? O sea, yo no sé, güey. Siento que alguien tenía que hacerlo, güey. ¿Me entiendes? A lo mejor sí puede que haya una que otra gente. Pero, pues, tú te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Entonces, o las ganas que le puedes echar y ese tipo de cosas. Entonces, yo, la neta, yo cuando estaba, que me di cuenta que iba a empezar yo a producir. Yo dije, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Dije, la neta. Pues, en ese entonces era diferente. Obviamente, obviamente, no había tanto morro también apasionado. Que como yo, la neta, yo miraba y yo era el único, güey. Sí, había compías que mezclaban. Pero, pues, no era lo mismo. Porque yo quería, yo siempre quería... Ser el referente. Sí, güey. O sea, y aparte también quería que todos escucharan bien. ¿Me entiendes? Soy de esa gente matada que en cuanto quiere las cosas, lo hace, güey. Entonces, yo, la neta, yo dije, no, güey, lo tengo que hacer yo, güey. Y apoyar a la gente. Lo tengo que hacer yo. Ajá, o sea, aparte, güey. Sí, porque, o sea, me comentas la vez pasada. O sea, de la rola que te llevó, no sé si fue Daily. Simón, güey. Que la fue a hacer un estudio y le cobraron un billetón. Y te costaba decirle que estaba bien cool. Ah, no, no. Fue Daily la Zúñiga, güey. Ah, ¿de qué? Simón, güey. Sí, güey. Sí, o sea, llegó. Mira, güey, grabé esta rolita. Y yo de... Oh. Y esa culera va a decir, no, güey. Ni pedo, güey. Y ya fue como de que, bueno, pues... Pero, ¿por qué? No, es que esos güeyes no saben trabajar esto. O sea, tu género es otro. Y aquí la neta es raro, güey, quien sepa trabajar eso. Yo digo que... No digo que no hay porque yo sé que sí hay, pero es raro, güey. Aparte está monopolizado el hecho de grabar un estudio, güey. O sea, era... O grabas aquí en el más mamón... O grabas donde no va a escucharse tu rolita bien. No, güey. Todo el mundo piensa eso, güey. Pero yo siento que ahorita ya no, güey, ¿sabes? Sí, sí. Por ejemplo, o sea... O sea, es que antes sí era... Antes estaba mucho eso. O era como de que... Ah, güey, no grabaste con el snog, güey. Pinche rola rana. Así, güey. O sea, yo les digo... No, güey. Hay gente que sí lo sabe hacer, güey. Les digo... A pesar de que no son tan claros como yo. No lo hacen tan acá, pero... O sea, está... Pero en un momento tú también estuviste ahí. Ajá, sí. O sea, yo muchas veces... No sé, güey. A mí no me cuesta, güey, decir las pinches cosas. Es como de que... A mí me ha tocado escuchar mezclas de otra gente, güey. Y digo, se escucha bien. Se escucha bien. Y yo sé que el morro, carnal... No es como yo de como de que... Ah, güey, aquí le vas a poner exacto a esto. Tiene que ir así, exacto. ¿Me entiendes? Yo sé que no. Pero no se escucha mal, ¿me entiendes? O sea, no se escucha... O sea, pero se escucha bien, güey. Se escucha al chingazo. Entonces, ¿qué más necesitas? Pues a lo mejor con eso... Yo me voy a dar cuenta cuando ese carnal de otro paso se escuche mejor. Yo voy a decir, este güey está haciendo otra cosa. Este güey ya está invirtiendo en él. Ya está invirtiendo en su equipo de trabajo. Entonces, ¿me entiendes? Son cosas... Es que hay gente que a veces le resultan las cosas así, güey. Aprendiendo lo... No sé, güey. Lo suficiente, se podría decir. Como para que las cosas se le den. Y hay gente... Pues yo creo que, por ejemplo, ese es el caso. Que no me acuerdo cómo se llama, güey. Es estudio, la neta. Pero no se escucha mal, güey. La neta. O sea, no se escucha para nada mal. Y yo digo, este güey, la neta, lo hace bien, digo. Qué chingón lo hace. Pero... Pero pues... Le falta, güey. Hay algo que falta, pues. Entonces... Y cuando ya das el otro paso... Ya... O sea, como productor o así... Los productores se dan cuenta, güey. La neta. Se dan cuenta. La manera de llevar tan exacta una ecualización. O la compresión. Y ese tipo de cosas. Pero... No sé, güey. O sea... Yo para mí... Lo... Lo... Eso de productor... No... No siento que me digan... Ah, güey. Sí. Se me entiende. Chichamaco miado acá. No, yo siento que... La gente sí valora ese tipo de cosas. Porque la música... Pues no mames, güey. La música... Sí, ya se dieron cuenta que deja más que... Sí, güey. Una carrera. Sí, güey. O sea, la neta, la música... No sé, carnal. A mí me gustan... Me gustan mucho los eventos. Me gusta mucho el freestyle. Ese tipo de cosas. Pero no, güey. O sea... O sea... Trabajar en música, güey. Me gustó un chingo, güey. La neta, güey. ¿Te gusta más trabajar que hacer? Mmm... No, yo creo que ambas, güey. O sea, igual, güey. No te sabría decir. Porque, o sea... Trabajar... O sea, hacer música... Es como que yo escribir... O sea, para eso... O sea, al menos como yo como rapper... Es escribir, agarrar un vídeo... Es escribir. Pues, ¿me entiendes? Pero mezclar, güey. O sea, de que... Yo escucho la canción. O sea, si soy yo el que está grabando... O el que escribe... Lo voy a hacer así. O si es otro artista... Es como de que... Vamos a trabajar desde aquí. Así. Mira, güey. ¿Y qué te parece esto? Y yo como que guiándolo. Pero, o sea... La neta, a mí sí me mago un chingo, güey. A hacer ese tipo de cosas, güey. La neta. Sí, o sea... Estar así en mi... En mi... En mi estudio, sí. A gusto, ¿sabes? Que nadie me presione. Que no, así que... A tus tiempos. Sí, la neta, sí, güey. Sí, la neta. Sí me gusta mucho. Y no... Como te repito, pues no. Siento que... Sea algo como de que... Este, güey. Sí, es productor. No, no sé. Siento que la gente... Lo acepta, güey. Porque... Porque es algo muy importante, güey. Ser productor, güey. La neta. Y todo el mundo tenemos amigos músicos, güey. No tienes una... Sí, más así. Todo el mundo tiene amigos músicos. Todo el mundo. Yo creo... O eso. Tiene amigos... Exactamente. Entonces, o sea... La gente sabe que es un trabajo que... Que pues... Sí, la neta, sí deja, güey. Pero pues... Hay que saber... Y los contactos también, güey. Sí, güey. Aparte, güey. Todavía, güey. Los contactos que nunca sobran. La neta, sí, güey. Nunca sobran, güey. De hecho, lo mencionaba. No me acuerdo en qué episodio, güey. Que la gente ve esta... Las redes sociales como... Es por la fama, pues. Sí, mon. Pero no se dan cuenta que detrás de eso... Pues hay mucha... Hay una red de gente... En la que si tú tienes un pedo... Te puedes apoyar para salir adelante. Sí, mon, güey. No, la neta... Los contactos, güey. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen... Oye, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues... Trae a este güey así nomás porque sí, güey. No, pues no mames, güey. No. ¿Cómo le voy a decir a este güey? No, porque... O sea, a lo mejor mucha gente es mi compilla. O... O tráelo así nomás. Y no le des nada, güey. O sea, también es como... También hay que saber como de que... Eh, güey. Aguanta. ¿Qué pedo? O sea, no es como de que... Porque... No me acuerdo quién me dijo esto, güey. No es mejor... ¿Cómo me dijo? No me acuerdo, güey. La neta. Pero me gustó un chingo una frase que me dijeron. Pero... Cuando tú tienes un amigo, güey, que ya lo está logrando. Es como de que... Pues sí, es mi amigo y lo está logrando. Pero no por eso voy a dejar de... De valorar lo que él hace porque sea mi amigo. ¿Me entiendes? Entonces, eso está... Está chingón, güey. Cuando también, sabes, cuidar eso, sabes. Y tampoco vas a colgarte de él, güey. Exacto. Por eso es lo que voy, pues. Porque, o sea, me dicen... Eh, güey, trae el rojo, güey. Así nomás. Porque, no, pues no mames. Yo cuando traigo alguien les doy... Les doy una feriecita, ¿me entiendes? No les doy... A lo mejor si me hacen un paro y me hacen valer. Pero, pues, les doy, ¿me entiendes? Y... O, por ejemplo, esta vez el R, güey. El R, pues, ya vivía conmigo, güey. Cuando pasó el evento de RC. Yo le dije... Yo te voy a pagar la comida, yo te voy a pagar... Porque, pues, vienes... Estás trabajando, ¿me entiendes? O sea... Es como que, pues, es jale, güey. ¿Me entiendes? Y a pesar de que vive conmigo, pues, ¿me entiendes? Y una feriecita, ¿me entiendes? O sea, son cosas... Son parillos, pues, que a lo mejor, pues, ya... Yo sé que es trabajo y te costó ganarte eso. Entonces, ahí te va, güey. Vale madre que sí. Sí, güey. Sí, güey. De hecho, hace poco una amiga me dijo... Ey, yo traje al Misa... Entrevisté al Misa para... ¿Sabes quién es el Misa, no? Ajá. Misa y morirá. Para algo de la escuela. Por la pandemia. Y yo de que... ¿Qué pedo? O sea, si a ti te aceptó... Para algo de la escuela... Pues, estaría... O sea, no... O sea, ¿por qué no aceptaría venir aquí, pues? Y le dije a mi compa de que... Pues, si sabes qué onda, pues... Pues, pregunta de a ver qué onda. ¿Cómo puede llegar a él? Porque mandándole mensaje o correo, pues... En su vida lo va a ver, güey. Tanto que le llega todos los días. Entonces, pues, me dijo... Ah, lo voy a hablar... Lo voy a hablar a mi compa que me hizo el Conecte. Y su compa... Digo... Perdón si te estoy quemando aquí. Pero, pues, su compa me dijo... Que no se animaba a pedirle el jale, pues... Porque hubo problemas entre sus amigos. De que se estaban aprovechando mucho de él para... Pues, para tener vistas, güey. Y como que se hondió, pues, él también. Y qué zarra, güey. Y sí me sentí culpable. Pero dije... Ah, pues, si no lo hago, no lo va a hacer nadie. Pues, sí. A lo mejor me estoy perdiendo de algo por no... Por no hacer el Conecte así. Pues, no, no. ¿Sabes? Prefiero calarle y ver qué pasa. A no calarle y quedarme toda la vida de que... Güey. Que hubiera pasado si lo hubiera calado. Pero en ese sentido, güey. Yo creo que también me... ¿Sabes? Cuesta ganarte a la gente para que venga aquí, güey. Sí, güey. Sí, es difícil. Sí, bastante difícil. Yo siento que ese tipo de cosas... Sí, es muy difícil, güey. Pero no sé, güey. Siento que... O sea... Si eres constante, güey. Algo va a pasar, güey. Siempre es así, güey. La verdad. O sea, tanto tú como las personas que vienen, pues... ¿Entiendes? Entonces, algo... Se pueden dar cositas, como dice el Vegas. Saludos, saludos. Sí, güey, sí. O sea, ya vino el elote, vino el... Sí, güey. Ya ni el cochulo, o sea... De que ha venido gente, ha venido gente, güey. Sí, pues ha venido. A lo mejor... Un día él, quien sabe, carnal, sea el que te diga. Ojalá, güey. Me voy a sentir logrado ese día, güey. Sí, güey. Pero siento que me falta mucho. También me pasaba mucho el pedo de que yo sentía que no estaba preparado para la persona que venía aquí, güey. Así como tú decías del no aceptar trabajos. Yo decía, güey, si esta persona viene, ¿y qué tal si yo no tengo las herramientas? Sí, güey. O me ganaba la presión, otras cosas, güey. Que ahorita ya, la neta, sí lo sabría hacer. Aparte de que el Misa, pues yo tengo mucho que conocerlo. Por internet, vaya. O sea, yo ubicaba cuando tenía 15 mil seguidores. Tenía un vecino que estaba enamoradísimo del Misa, güey. Su novia es mi amiga, güey. La Muffer. Sí, güey. Que también juega a Valorant. Sí, güey. Es parte del equipo de esports de las chivas, güey. Es buena, güey. Es muy buena jugando Valorant. Sí, y hay un güey aquí también que se llama Mr. Flip. Ahorita anda con ellos, que también es parte de los streamers. Es por ahí. Qué chingón, güey. Ahorita es, güey, mi respeto. Y el Yelty también está aquí, güey. A mí me tocaba verlos, güey. A mí me tocaba verlos en el parque, carnal. Éramos un grupo de morrillos a capa. Cuando estaban Alvera, ¿te acuerdas? Saludos para los hinchipendejos. Sí. Ahí andaban, güey, ellos dos. Y pues el morro ya tenía su canalito, güey. Y pues no le iba tan bien, pero pues... ¿Pero le iba? De repente, pum, explotó, güey. Los dos, güey. Qué chingón, güey. Yo cuando los veo, güey. Yo siempre le digo a la Muffer. No, Muffer, güey, me da tanto gusto, güey, que lo hicieron y lo lograron, güey, entre los dos, güey. Imagínate, güey, qué proceso, güey, no manches, güey. Sí. Luego ese, güey, da conferencias y más, no manches, güey. Ya lo veía en otros lados, güey. Sí, güey. Y, o sea, se volvió un problema, güey, que él esté en un lugar público. Sí, güey, una vez... Imagínate. Una vez hubo un evento, güey. O no sé si fue el evento, güey. Pero tengo entendido que él, pues, estaba viendo y fue como que cuando los... Toda la gente lo vio, se fue para allá. Y mejor se fue, güey, porque iba al evento. Porque el evento ya, pues, no se iba a decir... Pero sí, yo según tengo entendido que a eso iba. No iba en el evento, güey. Vígan al evento a ver el evento y que toda la morrisa se fue. Donde, eh, me hice una foto. Y mejor se fue, güey. Se va a cagar el palo, hijo, güey. ¿Por qué me voy a...? No me acuerdo quién fue ese evento. Ese evento no fue mío. Pero sí, estuve a lo dentro de una... O sea, ¿a qué punto llega, pues, de que tienes que limitarte para vivir también? Sí, güey. Ni tus amigos, o sea. Sí, güey, si estás arra, güey. Estras arra. Por eso también dije yo, ¿sabes qué? No la voy a mover. Si va a venir aquí va a ser por mis propios méritos. Y porque ya... Porque ya me ubicó de algún lado, güey. Sí, la verdad, sí, güey. Qué chingón. Ojalá y pronto, güey. Pues sí. Apúrate, mis adiós. Ya le... Vamos a cerrar, güey, con las palabras. Si te avientas el free. Va. Mejor que la vez pasada. Sí, güey. Todo plomo, güey. Te tuve que haber dicho que me salió. Mientras... Mi pedo. Arre. Tú sabes, elige el que quieras, güey. Y que te sientas más cómodo. Mientras yo te escriba aquí. Bueno, una fotito. Siento que se la estoy dejando muy complicado. A ver. Muy rebuscado aquí. Yo tengo que elegir el evite. Sí. Va. Ven, chavo, no me agarra. Oye, pero mi Spotify se venció ahora, güey. ¿Neta? Sí, pa. Acá pongo una... Quiero poner una rolita y se pone otra cosita. ¿Qué procede? ¿No tienes el Wi-Fi de aquí? No, güey. Trato de ponerle un Facebook, que sea, güey. No, que es una, dos, tres. Verga, güey. Estoy tratando de acordarme de... ¿De qué, güey? De todo lo que hablamos. Son mensajes encriptados. O sea, esto... He venido hasta aquí. Están solo... Era... Mami, güey. ¿Qué pedo con mis celulares? Estuvo explotando, güey. Sí. Y no decía que estaba de queda así, intermitente, todo el rato. Mami, buen chingo de banda. Espérame, dondito. Espérame, dondito. A ver... Ey. ¿Dónde está? Mande. Sí, ahí voy. Ya, ya, ya. Ya le mandé un mensaje de acá. Bueno. ¿Qué onda? Con el bando del evento, güey, ya todo está ready. Simón, Pac. Tomás, que queríamos pedirte asesoría, porque tú has armado ante eventos. Simón. Guacha, él vienes a aprovechar el vato que iba a andar aquí. Por ejemplo, no sé si podríamos hacer uno para menores, otro para mayores. ¿O tú qué opinas? Eh... Pues, 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 pues... Verga, güey. O sea, que este vato va a estar un rato aquí, entonces. Podemos hacer dos días, por jueves y viernes, todo evento. Eh... Pues, no sé, güey. Uno podría hacer el Rock City, te podría decir... No, ya. El per... Verga, en el Bunga, güey. Simón, vas en el Bunga. ¿El jueves? Sí, el jueves. Ok. Pues, está bien. Igual te iba a decir a ti, pues, no sé, que podríamos organizar para la marraza. Pues, no sé si alguna batalla, o sea, o qué tal, los artistas llevaban. O sea, como, haz de cuenta que es evento de nosotros, güey. Porque el vato sabe verga, pues, no sabe nada. Se va a prestar el vato. No, güey, yo digo que no hagas evento de batallas. Podrías hacer exhibiciones para no tener aburrido a la gente y ya puedes ver. Exhibición, pues, exhibición. Un open mic acá. Ok, entonces, hay que conseguir lo que hay en la exhibición. Y, pues, a lo mejor meto, no sé, quería dar la burra que baila, el de la Virgo Boys que baila. ¿Qué tal, chico, oír, güey? Simón, pa, podría ser. Yo también te puedo ayudar con eso, güey. Simón, yo te puedo ayudar con eso, güey. Yo conozco a varia gente. Ah, pues, está bien. No, que me puedas ayudar, güey. Acuenta que esta margen es de nosotros. De hecho, el logo y lo que manda es el de Impact Urbano para que salga en el flyer más chido. Simón, güey. Acuenta como si Impact Urbano hubiera caído. Pues, así, patrocinas todo lo que se pueda hacer, güey. Verga, güey, es que es muy pronto. Pero, pues, voy a intentar. Lo ocupamos, güey, pero sí podemos conseguirlo para, para darse menos de la exhibición o, o sea, pues, el vato es ricachón, es de las fuentes el que va a traer al vato. Verga, pues, me imagino que sí, porque de un día para otro. Sí, esa es la fuente, se dedica a vender proteína y toda esa madre. Como que sí tiene con queso. Yo ya le dije, güey, que para, para los que yo lleve, por ejemplo, a ti, a la cama y a todo lo que lleve, yo quiero que, por ejemplo, estemos a gusto con Chévez y C en albergazo, que estemos bien, machi. Simón, pa. Pues, Simón, güey, dame quebrada. Ahorita nomás llego a la casa y me ponga a mover. Pero van a, pero van a, pero van a ser dos eventos, pa. Que si, si queremos lo hacemos, o sea, tiene. Verga, güey. Y, 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 y. Pues, podría ser, güey, pero, o sea, el pedo es la disponibilidad del otro vato, pues, de, de, pues, el rapper este, güey. No, dice que está albergazo, ahorita estamos hablando por teléfono con el, con la vibra, el viejo, no va a salir mucho pacho. O sea, que, el rato como que quiere agarrar una feriecita nomás y, o sea, no va a traer, por ejemplo, a los dos eventos. Y de un chingo, de cosas, de un chingo, de cosas nomás para su camerín y la verga. No, sí, ya sé que yo, sí, ya me hace eso. Pero yo, la neta, para mí, podría ser, verga, güey. El, el viernes podría ser un meet and green, cholo, güey. Yo te, yo, yo, yo te recomendaría eso. O sea, un meet and green donde la gente pague una feria, güey. Te podría decir que pague 500 bolas por estar con él, pues, y convivir. Eso, eso, eso es lo que yo te podría decir, pues. Sí, sí, mon, o sea, y ya un meet and green donde, pues, ya sea la gente en el puro, en un lugarcito, donde, donde, donde haya comidita y esté conviviendo con él, pues, y ahí saca una feria. Mínimo va a sacar unos 12 bolas, 20 bolas por ahí, güey. O sea, tú sí vende, güey. Sí, vende más chingas, vamos a venderlo a la gente indicada, carnal. Sí, pues, hay que ver qué pedo. Sí, güey, pero, pues, dile, 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 dile al compa ese que ya saque el flyer, pá, porque yo, yo subí esa madre, acá, nomás dije, pues, no, no, no saque ninguna, ninguna, nada. Y la gente, un chingo de gente me, me mandó mensajes diciéndome que sí, qué pedo. Bueno, mañana va a salir el flyer, ahorita te voy a mandar el correo al morro para que mandes tu, tu robo. Y voy a hacer un grupo mío, tuyo y de morro, en donde vamos a mandar los nombres de tu, los rappers, güey. Simón, güey. Haz cuenta que tengo a los que tú pusiste y tengo a la Kami y a la Daily con esos y yo, pues. Simón. Porque también hay raza que me ha cerrado, porque ahorita como que el marín y su clica me ha cerrado. No, no mames. Me dijeron ahorita, pero también, o sea, no se corta chilo, o sea, como guitarra, así que no. Sí, no, pues no. No, o sea, ya, vamos a hacer todos los que tienes tú, la Daily, la Kami y yo, y ahí tú. Simón, güey, la neta sí, güey, no metas mucho show, güey, porque, para que la gente no se aburra, pá. Sí, alguien que llegue con son de estragos en la edad. Simón, güey, la neta sí. Sí, vamos a meter flexición, bailarinas, rosos, bien. Simón. A ver, pues, ¿cómo consiga la BNG? ¿Por qué ni la he creado? Yo, yo, yo la voy a conseguir, para ver si puedo. A ver, pues, tú me dices, ahorita voy a armar el grupo para mí, para ti, para tu homita, voy a pasar el correo para que empiece el logo, y para tu mano, los nombres, y ya que mañana sale el play. Está bueno, pues. A ver, voy a hacer la seguridad. Dale, pa. A ver. Salud. Hay que hacer esta madre, porque se me va a apagar la verga, güey. Simón. Yo. Qué loco. ¿Así nomás la pongo aquí, no? Simón. Eh, güey, mi celular vale pito, güey. ¿Por qué? Porque se escucha bien, fe. Oh. Sí se escucha. A ver, lo voy a escuchar. Yo creo que lo voy a tener que poner aquí. Es que me sale mejor escucharlo de con tu, con tu, con tu. ¿De fuera? Sí, no, con tu micrófono, sí. Ahí está. Yo. Ahí está, son sus palabras. Yo, 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 yo. ¿Qué les pongo aquí? Yo, yo, yo. Vamos a empezar con el Mao, con el Mauricio. Yo cuando improviso, yo sé que dejo orificios. Con el enote, también desde el inicio. Siempre saltando desde el precipicio. O este o aquel, yo no sé. Pero mi escena está causando estragos. Todo vale la pena. Vengo a reventar el beat. A llenar rap en las venas. En Ciudad de México, junto con una nena. Llevo el rap en el ADN. Tengo la fama. No hablo, solo lo que me conviene. Pedí ayuda desde nene. Es que ahorita no escucho bien el beat, güey. Siento que no lo escucho. Siento que no encajo, pues. A ver, voy a poner uno aquí. Va, sale mejor. Y lo descargo. Siento que está lento. De shoot of. Va. Ya no es improvisado, güey. ¿Eh? Ya no es improvisado. Improvisado. Sí, güey. Ahorita sí le ando dando muy cabrón, güey. ¿Sabes? Sí. Porque... Vi una mejora, güey. Sí, güey. Porque si quiero... Si quisiera llegar fuerte a la BDM, me aculecán, güey. ¿Cómo lo puedo buscar, güey? Pon instrumental, vida, así nomás rap. Instrumental rap. No, boom, va, pa. Vamos a empezar con el mao, el más grande que se ha parido. Y el elote también que le pega, bastante chido. No vengo desde el oeste, vengo desde el noro. Pegándole muy verga en todos los coros. Estoy en toda la escena. Matando al BD, siento que en mi vida solo así vale la pena. En la Ciudad de México un día estaré con mi nena. Rapeando bien chingona, ya por Contreras y Magdalena. Yo llevo el rap en el ADN. Y desde morro nunca digo lo que me conviene. Busco la fama, sí es cierto. Un día quiero despertar y dar como mil conciertos. Voy a buscar ayuda, yo no seré Judas. Pero se voy el carbón ahorita que más suda. Quiero un millón, también una mansión. Para mi papá, hermano, y lo hago de corazón. Soy un rapper que le pega demasiado. Antes era el snook. Y esta vez yo he evolucionado solamente. Hermano, no por el autotune, sino por yo mismo. Soy el alicantino. El que le pega demasiado en este camino. Represento la mochila, sí, desde niño. Y si no me voy aquí es porque le agarré cariño. Yo no soy Alemania, pero te meto siete. Mexicano, sí, güey. Pero vete, que yo estoy aquí. Y no rapeo, gente. Solo siendo free, te conecto más de siete versos. Esto es un videojuego, hermano. Y yo el control esta vez lo tengo en la mano. Mi lírica no es típica, la tuya es cínica. Y por eso es que ahorita ya evolucionamos. Brillo como diamante, tú arrogante. Cuando yo improviso, hermano, siento que soy tu padre. Sí, esto es inevitable. Yo no soy de Chile, pero esta vez. Güeyón, me van a decir, pero qué pedo. Yo solo estoy improvisando y vale bledo. Yo les pegué un baile solo porque quiero y puedo. Y aquí vamos otra vez, güey. Les pinto dedo. A huevo. Ya. Al gobierno. Ahí salió los tres. Snook. Pues por Insta, Snook03. Ahí mi Insta es el chido acá. Es el que más uso, la neta. Y Impacto Urbano. A huevo, Impacto Urbano. Si quieren grabar algo ahí, pues le tiran un mensajito ahí a la página. También en Insta, también en Impacto Urbano, LM. Hay cualquier cosa y les vamos a andar atendiendo. Sobres. Este fue el podcast que ya existe. O no. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Uh.